Agradecer a Javier y hacerle una pequeña introducción. Él es el responsable editor de Logic, la web por autonomía y de referencia en emprendurismo, en startups, en nuevas empresas, en modelo de negocio, sobre todo relacionado con Internet. Y es además el autor, entre otras muchas cosas, el autor de Emprender Ligero, un libro, un tema que creo absolutamente relacionado con lo que vamos a ver en la charla. Os animo a disfrutarlo, os animo a participar, a preguntar, a sacarle provecho. Y nada, cualquier duda que tengáis, estamos cada vez que está ahí con las inscripciones, y yo mismo, para lo que necesitéis, voy a dar con Javier. Muchas gracias. Bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros. Como os he dicho, ya vamos a intentar aprovecharlo al máximo, resolviendo todas las dudas que podáis tener y que yo sea capaz de resolver. Me voy a presentar un poco más allá de lo que ha comentado de Logic y de Emprender Ligero. Yo empecé a hacer páginas web en el año 2000, porque vi que Internet era un tren que no podía perder. Y no lo perdí, lo que pasa es que me subí en el vagón de cola, y ahí poco a poco fui haciendo cositas, pero de manera muy rudimentaria, de manera muy artesanal. Y bueno, poco a poco y con mucho trabajo y también con suerte y esfuerzo, pues he ido avanzando en los distintos vagones y me he ido posicionando mejor en algunos temas. Y ahora me gusta estar en la locomotora, no, pero sí en puestos de relevancia, porque intento innovar y entrar en sectores que son muy novedosos y que pueden tener mucho recorrido. Empecé en el tema de los blogs en el año 2003, empecé a escribir en Logic, y fue algo que se me dio bien, que tuvo una buena acogida entre la gente. Elegí un sector donde no había competencia y donde poco a poco he ido posicionándome. Y evolucionando el tema de los blogs, empecé a hacer también temas de marketing, sobre todo de marketing en redes sociales. En el año 2008, cuando apenas se estaban utilizando las redes sociales para hacer marketing, pues yo ya pude posicionarme y hubo empresas bastante importantes que acudieron a mí y a mi empresa para que les ayudáramos con ese tema. Y en el año 2012 ese negocio había llegado un poco a un momento de auge y una empresa más grande que se llama Plenum Media decidió comprar la agencia que nosotros teníamos de marketing en redes sociales, que en ese momento ya estaba especializada en pymes y éramos los primeros que nos habíamos decidido especializar en ayudar a las pymes en la parte de redes sociales. Una vez pasada esa etapa del marketing online y el social media, en lo que estoy trabajando más ahora es en definir cuál va a ser mi trabajo en los próximos años y he estado explorando posibilidades, empezaba a trabajar temas de Bitcoin, que es un tema muy novedoso a nivel del mundo financiero, de los medios de pago y demás y ahí pues estoy desarrollando una línea de actividad. Y la otra es el crowdfunding en la que estoy más involucrado y que probablemente sea mi dedicación principal en los próximos años. En esta charla vamos a hablar al principio un poco de la parte de la empresa, luego de la financiación tradicional de la empresa y luego después de hacer un pequeño descanso hablaremos de crowdfunding porque es una gran oportunidad para todos los emprendedores, para todas las empresas y que podemos aprovechar. Como os digo, esa es la que estoy más enfocado ahora. De la parte de la financiación y de crear empresas y demás, yo he estado siempre autofinanciando mis proyectos, con mis propios recursos, pues desde que hacía yo mis propias páginas web, cuando ya no era capaz de hacerlo yo, me asocié con una persona que ha sido durante ya más de 10 años mi socio, que tenía mayores capacidades a nivel técnico para lo que yo no era capaz de hacer, hasta en el momento, yo no creé mi primera empresa hasta que no tuve que hacer la primera factura, es algo de lo que os voy a hablar después. Mi primera factura fue como mis primeros ingresos y en cuanto, como me fui financiando y cuando creé la agencia de marketing online, pues hasta que no podía pagar a una persona lo que merecía, pues no la contrataba, o sea, quiero decir, lo hacía yo. Entonces, esa forma de autofinanciarme, por mi parte reconozco que me ha limitado a la hora de la proyección que he podido tener en los sectores en los que he ido entrando, aunque desde luego no me arrepiento porque, por otro lado, me ha dado mucha independencia y me ha permitido poder hacer mi vida en una ciudad pequeña como puede ser esta. Yo vivo en Toledo y aunque dependo mucho de Madrid, pero bueno, eso es otra forma de vivir, no tanto el modelo de cómo se hacen las cosas en Madrid o en una ciudad muy grande. Lo que sí que pasa es que tengo la experiencia también de empresas que se han financiado, que tienen inversores, que han hecho rondas de financiación, que han tenido que hacer un plan de negocio y toda la parte convencional de cómo se financian empresas, que tienen préstamos y demás. ¿Por qué he vivido eso? Porque gracias a mi blog y por el networking o los contactos que he ido desarrollando, he acabado entrando en un buen número de empresas, he llegado a estar en 10 empresas que han creado otros emprendedores, de esas 10 se ha vendido una y se han cerrado dos por el momento porque no han ido bien, lo que sí que coincide en todas ellas es que han necesitado financiación. Porque yo he entrado en ellas porque les he ayudado con la búsqueda de financiación, por los conocimientos que he ido teniendo a través de mi blog y lo que he ido estudiando y sobre todo por los contactos que tengo con los inversores. Yo me he podido posicionar, sobre todo por mi blog y la marca que he ido creando, como un nexo entre emprendedores e inversores. A mí me llegan todos los proyectos porque quieren que aparezca en mi blog y los inversores eso lo saben y me tienen a mí como referencia pues un poco por las tendencias que va habiendo, nuevas iniciativas y demás. En el mundo financiero, todo este tema de las inversiones se habla del deal flow, que es el flujo de proyectos que van llegando a un inversor o de empresas que van llegando a un inversor y podríamos decir que yo tengo el mejor deal flow posible porque a mí me llega todo para que lo publique en mi blog. Cuando una empresa quiere empezar a darse a conocer, quieren que aparezca en mi blog. Entonces, ese contacto con los inversores me ha permitido ayudar a otras empresas a buscar financiación y tener que hacer todo el proceso, desde elaborar un plan de negocio, un resumen ejecutivo, hacer una presentación para inversores, un pacto de socios, hasta llegar a ir al notario con ellos porque al final yo acababa entrando también en esas empresas. Bueno, pues por eso hoy os puedo hablar de cómo buscar financiación o qué oportunidades hay de financiación. Yo no lo he hecho con mi empresa por una serie de cuestiones que os voy a comentar después, pero sí que lo he visto y de alguna forma me dedico a ello, aunque no es a lo que más me dedico porque me gusta mucho más la parte de modelos de negocio o la parte de emprendimiento en general, pero la financiación desde luego es una de las grandes preocupaciones de la mayoría de los emprendedores, probablemente es la primera preocupación, a lo mejor no la mayor, pero sí que es la primera y vamos a hablar un poco de todo esto. Esto le cuesta, no, creo que no me lo ha reconocido, bueno, como lo tengo aquí. Ya, ya está, ya está. Vale, bueno, antes de meterme con la parte práctica de qué oportunidades hay de financiación y demás, me gustaría transmitiros una serie de ideas respecto a emprender o crear una empresa y que son las que se reflejan en el libro que ya se ha comentado, Emprender Ligero, y que en todo caso, aunque una empresa acabe buscando financiación, haciendo rondas de financiación, involucrando inversores, para empezar, dependiendo de la situación en la que estéis cada uno de vosotros, pero para empezar, me parece que la mejor forma de plantearlo es, de manera ligera, precisamente, asumiendo el mínimo compromiso, los mínimos compromisos posibles, complicándonos menos la vida, que ese es un poco el subtítulo del libro, que Emprender Ligero es consejos para no complicarnos la vida creando una empresa. Al final, cuando creas una empresa, sí te vas a complicar la vida de mil formas, pero si al principio intentas evitar muchas complicaciones, vas a tener muchas más probabilidades de éxito al final. ¿Cuáles son esas complicaciones? Pues hay muchas, desde los socios, la financiación, los recursos, los clientes, la estructura, muchas cosas que podríamos decir que si lo trasladamos a el concepto de minimalismo, que es lo que transmite esta frase de Guillermo de Ockham, Guillermo de Ockham era un filósofo de la Edad Media, que consideraba, bueno, su mayor aportación, por así decirlo, a la filosofía es lo que se denomina la navaja de Ockham, que explica que en igualdad de condiciones la solución más sencilla siempre es la mejor, o más que la mejor, la acertada. Eso se utiliza en el mundo de la ciencia, cuando estás haciendo un experimento y tienes dos posibilidades, pues la más sencilla es la acertada. Eso, con el planteamiento de la creación de la empresa, la idea es que cuanto menos recursos necesitemos, menos compromisos asumamos y demás, pues más posibilidades tenemos a nivel de futuro. Eso es un poco contradictorio con lo que podemos estar acostumbrados, lo ideal sería tener muchos recursos, tener mucho dinero, tener mucha gente, tener muchos equipos, todo tipo de cosas, pero os voy a explicar por qué yo creo que es todo lo contrario, que tener el exceso produce la situación contraria, es decir, que nos perjudica, más allá de ayudarnos. El exceso yo lo sufrí cuando estaba en el año 2012 vendiendo mi empresa de marketing online, lo sufrí con el café. Como yo estaba acostumbrado a tomar café, era algo que me beneficiaba, me despertaba, me espabilaba, me reactivaba y cuando tomaba más café de la cuenta, porque en esa época pensaba que tenía que tomar más café, pues me producía el efecto contrario. Es decir, el primer café me ponía un... si yo estaba de bajón, por así decirlo, el primer café me activaba, el segundo café podríamos decir que también, pero el tercero me bajaba el nivel considerablemente, incluso a veces por debajo del primer café. No llegaba a tomar más de tres cafés, por suerte, alguno a lo mejor incluso toma bastante más, yo tengo algunos socios que toman cinco o seis cafés, pero a mí me producía ese efecto. ¿Qué quiere decir? Que el exceso de una cosa que se supone que era buena para algo, que era activarme, lo que hacía era desactivarme. Y eso es lo que pasa con el dinero. Todos sabéis las consecuencias que han sufrido personas que han conseguido mucho dinero, pues se dice que el 90% de la gente que gana la lotería lo pierde en cinco años. O pensad en músicos de mucho éxito que se han matado directamente por tener mucho dinero, en fin, eso es de sobra conocido. En las empresas no nos vamos a matar, pero sí que hay una posibilidad importante de que fracasemos precisamente por tener dinero. Y es por el hecho de que si lo malgastamos no aprendemos. O sea, cuando tienes poco dinero, todo lo poco que puedas hacer te va a servir para aprender. Pero cuando gastas sin criterio, pues no aprendes. Y en el mundo que yo me dedico, a Internet, y en el mundo del marketing, se ve perfectamente. Cuando tú gastas en publicidad porque crees que es lo que hay que hacer, pero no aprendes porque no tienes necesidad, porque tienes todo el dinero que necesitas, y cuando gastas y te llegan los clientes y no aprendes por qué te llegan los clientes, pues cuando ya dejas de tener dinero, dejas de tener clientes o dejan de llegar nuevos clientes y el negocio se va abajo. Si basas tu negocio en gastar para vender, probablemente vas a aprender muy poco y de hecho probablemente sea un negocio poco sostenible. El mejor negocio es en el que vendes sin tener que gastar, porque si gastas vas a vender mucho más. Entonces el planteamiento es, si por ejemplo invertimos en marketing online, todo el dinero que tenemos, o si tenemos suficiente dinero en Google AdWords, por ejemplo en la publicidad en Google, pues probablemente vamos a aprender mucho más con poco dinero porque vamos a optimizar mucho mejor que con mucho dinero. Incluso hay modelos de negocio que se basan en que solo vendes si gastas y cuando dejas de gastar, pues estás muerto. Y si por alguna razón tienes un momento de una falta de tesorería o lo que corresponda, pues puede matar tu empresa. Ese es el planteamiento. Más allá de eso, sí que es cierto que hay momentos donde es necesario contar con financiación y yo, aunque he intentado vivir sin tomar café, bueno, podría vivir sin tomar café, pero aunque he intentado prescindir completamente del café, reconozco que tomarme uno o dos cafés al día, pues me va bien. Por lo tanto, sí que en muchas empresas, sobre todo en el momento en el que hay que crecer, el escalar, que yo lo llamo, pues es necesaria la financiación. Siempre hay excepciones, pero en la mayoría de los casos es necesaria y por eso estamos aquí, que es para lo que hemos venido. En todo caso, ya os digo, cuanto más podamos asegurar que tenemos un negocio entre manos, que vale la pena invertir en él y demás, lo que no podemos hacer es llegar a crear una empresa sin saber ni siquiera lo que te vas a dedicar y mucho menos buscar financiación cuando no tienes claro la mayoría de las cosas que van a pasar en tu negocio. El planteamiento principal es cuanto más puedas postergar todo tipo de toma de decisiones, mucho mejor, porque más seguro tendrás precisamente eso, las tomas de decisiones. Cuanto más claro esté por dónde entra el dinero, por dónde sale el dinero, cómo crece el dinero, podríamos decir, dentro de tu empresa, pues mucho mejor para incorporar socios, para incorporar inversores, para empezar a pagar impuestos o todo lo que corresponda. Hay que pensar que si cuando decides hacerte emprendedor o crear una empresa, lo primero que haces es irte al registro, al notario, darte de auto como autónomo y todo esto, pues lo único que estás haciendo es asumir gastos cuando no tienes ni idea de cómo vas a ganar dinero. Una cosa es que tengas una idea y otra cosa es que sepas cómo ganar dinero con esa idea. Entonces, por eso es la importancia de no tomar muchas decisiones hasta que no llegue ese momento de tener que hacer la primera factura o hasta que no llegue el momento de tener claro cómo vas a rentabilizar el dinero que te van a poner los inversores. Y esto lo asomeje un poco al mundo de la montaña, que es lo que a mí me gusta, a mí me gusta correr y la montaña. Y si es correr por la montaña, pues mucho mejor. Y en el mundo de la montaña, pues también se hacen empresas, pero en este caso son más expediciones, aunque también se le puede llamar empresa porque hace falta un equipo, unos recursos, una financiación, un material, un objetivo, una planificación. Subir al Himalaya, o sea, al Everest o ir a cualquier monte del Himalaya, pues es como crear una empresa. Y así es como se han escalado las montañas en el Himalaya a lo largo de la historia, con muchos recursos y por eso hacen falta patrocinadores y hace falta un camión para llevar todo el material y serpas y todo lo que os podáis imaginar. Lo que ocurre es que también se puede subir a la montaña de manera ligera y es lo que yo os propongo, que penséis en cómo sube a la montaña algunos nuevos montañeros, de los cuales el más importante en este momento se llama Kilian Jornet y es un español que es el mejor corredor de montaña del mundo y el mejor esquiador de montaña del mundo. Y uno de los mejores deportistas españoles, aunque probablemente no lo conocéis la mayoría. Bueno, pues gana todas las carreras a las que va, lo que pasa es que son carreras muy especializadas, o sea, no son muy conocidas porque correr por la montaña, a lo mejor incluso ni os podéis imaginar cómo es eso de correr por la montaña, cuando está muy pino como ahí, no corres, andas, pero se puede ir muy rápido. Kilian Jornet se dedica a batir récords de subir rápido a las montañas. Ha subido y bajado desde Chamonís, que es el pueblo que está más cercano, subido y bajado en ocho horas cuando la gente necesita tres días para hacerlo y ha subido al Monte Cervino y bajado en menos de tres horas cuando la gente necesita un día completo para hacerlo. Y ahora, dime. Aquí en Villena hay un campeón del mundo de ultrafondo. ¿Sí? ¿Cómo se llama? No sé ahora mismo cómo se llama, pero es el nuevo del mundo. Sí, pues lo miraré, pues enhorabuena. Bueno, pues esta forma de subir montañas ahora lo está aplicando en el Himalaya. Entonces, frente a esa imagen que habéis visto del camión, este chico se ha ido al Himalaya solo con dos personas, o sea, eran tres personas, solo con sus mochilas, sin ningún tipo de medio de transporte, con lo que eran capaces de llevar en sus mochilas, y ha subido y bajado a un monte de ocho mil metros sin necesidad de equipo, ni de oxígeno, ni material, ni nada, o sea, solo lo que era capaz de llevar. Y quiere batir el récord del mundo de subida y bajada al Everest dentro de dos o tres años. Eso no lo había hecho nadie nunca antes, o sea, salir de la última ciudad a la que se puede llevar un autobús, subir a un monte de ocho mil metros y bajar solo con lo que llevas encima. Esa es la forma de subir a las montañas de manera ligera, no solo lo hace Kilian, hay más gente que sigue esa tendencia minimalista a la hora de subir las montañas, y en el mundo de las empresas también se puede hacer. Ahora, pues tenemos el caso muy reciente de mil anuncios, pues el Kilian Jornet de Internet se llama Ricardo García y que ha creado mil anuncios desde su casa en Cáceres y lo ha vendido por 100 millones de euros. Habéis visto mil anuncios en la tele que se anuncie y tal, pues él solo ha creado una empresa que vale 100 millones de euros. Bueno, pues esa es la forma ligera de crear las empresas, eso es un extremo, yo nunca voy a correr como Kilian Jornet, yo nunca voy a crear una empresa como Ricardo García, pero sí que intento parecerme a esa forma. ¿Qué pasa? Que cuando Ricardo García ya, mil anuncios eran muy grandes, muy conocidos, muy importantes, ya tuvo que empezar a meter gente en la empresa, pero todo lo que es crear la empresa lo ha hecho él, él necesitaba, la primera persona que necesitó contratar es porque a él le estaba llamando la policía todo el día para que borraran anuncios de coches robados o cosas así, pues si está cogiendo el teléfono no puede programar, por eso se necesita gente y poco a poco al final, ahora que se ha vendido, pues ya eran ocho personas en la empresa, había incorporado socios, en fin, pero al principio, cuando los cuatro o cinco primeros años estaba él solo y fue capaz de crear algo muy grande, muy importante y muy relevante. Está claro que son excepciones, pero podemos tender a hacer este tipo de cosas porque la complicación, yo me pongo en el caso de las complicaciones que ha asumido en su vida Ricardo García y mil anuncios con respecto a las que ha asumido Jesús Encinar de Idealista, que al final los dos han creado empresas muy importantes, pero de una manera completamente diferente. Jesús Encinar no creó la empresa hasta que no consiguió financiación de la BBK y tenía un edificio en la Gran Vía, y decenas de empleados, luego cientos de empleados, en fin, es otra forma de hacer las empresas y al final, a lo mejor hay que acabar haciendo eso, pero las complejidades y las complicaciones son mucho menores si se hace de manera ligera. Bueno, os doy un par de ideas de por dónde empezar para aplicar todo esto. Primero, se ha encontrado una oportunidad, no podemos emprender porque sea una necesidad imperiosa personal o porque pensemos que una idea puede ser un negocio, hay que encontrar una oportunidad. Y esto es un caso de un emprendedor que me contó su idea en lo que refleja esta imagen, que es la calle Mayor de Palencia, y me contó su idea que era una tienda online de perfumes y cosméticos. Y hace cinco años eso era una tendencia que ahora es completamente real, es un negocio que ha crecido muchísimo, hay una empresa española que se llama Perfumes Club que vende más de 50 millones de euros de perfumes y cosméticos y en ese momento pues era una gran oportunidad, lo habréis visto pues en las calles principales como cada vez hay más tiendas de temas de belleza y de salud, en los centros comerciales, en fin, esa tendencia él la detectó paseando por la calle de su ciudad y la detectó en el momento adecuado, y aprovechó Internet para desarrollarla. Por lo tanto, vale la pena esperar a encontrar esa oportunidad, no lanzarnos a crear lo primero que eso nos ocurra o pensar que una idea de negocio es una oportunidad, hay que encontrar esa oportunidad de negocio. Y una vez que la encontremos hay que contársela a todo el mundo, no podemos quedárnosla y pensar que eso va a nacer solo, imaginaros que es una semilla y que la escondéis, nunca va a fructificar, hay que regarla, hay que exponerla al sol, tenemos que quitarnos el miedo a que nos la copien, porque en realidad que nos la copien al menos es un indicativo de que a alguien le gusta, le interesa, hacer un experimento, contarle a alguien una idea vuestra y ponernos los dos a desarrollarla al mismo tiempo, no se van a aparecer en nada dentro de seis meses, cada uno va a haber hecho algo completamente diferente, por lo tanto, las ideas en sí mismo no tienen ese valor económico, podríamos decir, o que nos la copien no nos van a robar nada, las ideas son lo que a nosotros nos motiva y nos ilusiona, pero somos nosotros los únicos capaces de hacer realidad esa idea y tenemos que pensar que si la contamos tenemos muchas posibilidades de que nos ayuden a hacer la realidad que si nos la quedamos nosotros con miedo a que nos la cuenten y por eso está el tema de Gollum en el sentido de quedarme con mi idea, mi tesoro y no querer compartirla por miedo a que me la roben. El primero que tienes que conseguir que se una a tu idea, a tu proyecto, que confíe en tu idea, esos son los socios y antes de la financiación lo que necesitas y yo creo que esto es una propuesta que ya directamente os hago, es tener capacidad de manera propia, no teniendo que pagar por ello, de desarrollar lo máximo posible dentro de tu idea de negocio, de tu proyecto o de tu empresa, es decir, con tus propios recursos llegar lo más lejos que puedas porque aprenderás mucho más, lo harás mucho más conscientemente y de manera mucho más inteligente y cuando ya tengas los recursos los aprovecharás 100 veces mejor que si cuentas con los recursos al principio, podríamos decir que el dinero es tonto, aunque también se habla del dinero del smart money, que el dinero inteligente pero el dinero en sí mismo no te aporta nada de inteligencia entonces llegar lo más lejos posible, una persona sola es muy difícil sobre todo si lo asemejamos al tema de la montaña, ir solo a la montaña es arriesgarte seguro a que te puede matar, podríamos decir, hay muchos sitios en la montaña donde si no te asegura otra persona te matas directamente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que necesitamos, lo primero un socio antes que un socio o varios socios que nos ayuden a desarrollar todo lo que podamos de nuestra idea de nuestro proyecto, si es algo tecnológico pues necesitemos gente que sepa programar o lo que sea pero si es el negocio más de servicios pues alguien que nos ayude a vender, alguien que nos ayude a hacer la atención al cliente, alguien que nos ayude a gestionar las finanzas, lo que sea que ahora después comentaré con el equipo y con ese socio lo que vas a desarrollar es un producto mínimo viable y todas estas cosas que os voy comentando entran dentro de una metodología de crear empresas que se llama Lean Startup que estuvo hace poco por aquí Néstor, ¿Néstor? No, va a venir Néstor que es uno de los mayores especialistas en España de Lean Startup que es una metodología para crear empresas. Yo traslado un poco más eso a la parte del emprendedor, la parte motivacional que es lo de emprender ligero que os estoy comentando y el producto mínimo viable es lo mínimo que necesitas para que la gente lo pruebe lo que tú quieres hacer y te diga si le gusta o no. Si tú quieres vender zumo de naranja pues con que lo exprimas con un exprimidor de esos de un euro y salgas a la calle al ver si la gente lo quiere comprar debería ser suficiente, no necesitas alquilar un local y mucho menos comprar un local pedir un registro de sanidad una licencia de apertura comprar máquinas decorar el local comprar muebles contratar a gente mil cosas cuando ni siquiera sabes cómo van a si la gente va a querer el zumo de naranja está claro porque lo gusta todo el mundo pero imaginaros los yogures helados estos que se han puesto tan de moda pues hasta que la gente hasta que el que lo inventó no descubrió que la gente realmente le gustaba eso era un riesgo enorme ponerse a montar todo el despliegue que se ha acabado montando con esto eso es lo que se denomina producto mínimo viable y tenéis que pensar de la idea que tenéis que es lo mínimo que podéis hacer con el menor coste posible para salir a la calle a vender y lo más rápido posible porque también puede venir la competencia se te puede pasar el momento de mercado en fin mil razones cuanto antes puedas sacar a la calle tu idea mucho mejor ahora después veremos con el tema de crowdfunding que esto es llevado al máximo exponente el crowdfunding es todo esto que os estoy comentando pero en la práctica y veréis que está teniendo mucho éxito y una vez que has salido al mercado y has comprobado que la gente quiere lo que tú quieres vender hay que crear el equipo de lo que os he comentado antes pues gente para marketing comercial finanzas lo que sea necesario en la empresa para vender y para generar el negocio antes comprometerte con gente contratar a gente o meter a gente en un proyecto que no se sabe si tiene viabilidad pues son complejidades que muchas veces hacen que las empresas fracasen pensar que la mayoría a ver si me lo cargo todo el micrófono el mando la mayoría de empresas no fracasan porque tengan un mal modelo de negocio un mal producto fracasan por desavenencias entre los socios cuanto más socios haya y más y antes estén los socios en la empresa pues más posibilidades de que acaben los socios discrepando pensad que cuando tienes una idea y se la cuentas a una persona no sabes cómo se va a desarrollar esa idea cómo se va a desarrollar el negocio y lo primero que haces es repartirte a partes iguales la empresa con la otra persona cuando no sabes si tú vas a trabajar 15 horas al día y el otro solo una hora al día que es lo que acaba pasando en muchas empresas que uno encuentra un trabajo se va a otro sitio no sé qué y sigue teniendo el 50% de la empresa y en realidad no está aportando a la empresa y por eso el otro el que trabaja más se cabrea y dice hasta aquí hemos llegado y el otro dice pero es que yo tengo el 50% arriesgué no sé cuántos no cuanto más tardes en repartirte la empresa mucho mejor incluso si entran inversores cuando entran el friends and family del que os voy a hablar después alguien te da dinero y a cambio le tienes que dar una participación de tu empresa pero si no tienen ni idea de cuánto vale tu empresa porque ni siquiera tienes nada no estás vendiendo nada no estás ganando de nada no sabes qué proyecciones va a tener eso cómo vas a equiparar dinero con una idea o dinero con una expectativa cuanto más pueda retrasar ese reparto el dinero sí que lo vas a necesitar pero tienes que conseguir convencer a la gente de que en el momento en el que se sepa cuánto vale ese negocio se equiparará el valor del dinero con el valor del negocio ahora después lo comento con más detalle el planteamiento es ese cuanto más pueda retrasar la toma de decisión es mucho mejor en el otro lado está claro que eso es muy complicado porque estás dejando cosas demasiado en el aire que luego te pueden pasar factura en el otro lado lo que tiene que haber es mucha comunicación y saber explicar adecuadamente a la gente socios inversores o lo que sea las razones por las que no quieres tomar decisiones por las que no quieres asumir compromisos tan simple como decirles que en este momento las posibilidades de que eso fracase son tan grandes que no tiene ningún sentido asumir compromisos que al final van a ser perjudiciales para todos yo de las empresas en las que he estado y a que han cerrado preferiría no haber tenido que llegar a entrar porque entré en fases tan iniciales que las posibilidades de que eso fracasara pues eran enormes prefiero entrar cada vez en fases más avanzadas aunque de alguna forma pierda oportunidad bueno entonces eso es un poco la parte de cómo llegamos hasta el tema de la financiación en todo caso si estamos aquí por el tema de la financiación pues habrá que hablar de la financiación ahora no puede ser a cualquier precio de cualquier forma creo que igual de importante que es de saber o decidir que necesitamos financiación es cómo hacerlo en qué momento de qué forma y otra serie de cuestiones la decisión de si realmente necesitamos financiación ya lo he estado comentando bastante y pasa por tener respuesta a este tipo de preguntas a estas preguntas incluso a otras que se nos puedan ir ocurriendo primero si estás preparado tanto para recibir financiación como para buscarlo primero para buscar la financiación tenemos que tener en cuenta que buscar financiación es un trabajo igual que estáis trabajando para crear vuestra empresa vais a tener que trabajar para conseguir financiación eso es tiempo esfuerzo sacrificio dedicación que o no tenéis si estáis con la empresa o se lo vais a tener que quitar a la empresa por lo tanto se pierde el foco y eso es bastante negativo ahora hablaremos de ello en segundo lugar tenemos que tener en cuenta si es el mejor momento para buscar la financiación tanto por nosotros como por nuestra idea si estamos si tenemos un problema familiar o un problema de salud o lo que sea desde luego no es buen momento pero eso lo podemos trasladar a muchas otras cuestiones si es el mejor momento a nosotros a nivel personal y también del mercado el día que estalló la burbuja inmobiliaria pues era el peor momento para buscar financiación para un proyecto inmobiliario ahora a lo mejor se han despejado dudas ha pasado un poco yo de la burbuja inmobiliaria lo único que entiendo es que perdí un montón de dinero comprándome la única casa que me he comprado en mi vida de la que entiendo es de laburbuja.com y de laburbuja.com pues hubo gente que buscó financiación en el año 96, 97, 98 y le fue de maravilla y la que buscó financiación en el 2000 de 2000 al 2005 le fue fatal ahora esos son los que han hecho mejores negocios he comentado Idealista pues empezó en el año 2000 y le ha ido muy bien Top Rural o igual que esas muchas empresas que empezaron en el peor momento podríamos decir el planteamiento es que el mercado acompañe que no haya noticias que sean negativas en cuanto a a tu sector u otro tipo de cosas por ejemplo en el tema de Bitcoin que es lo que os he comentado antes que es una nueva tecnología para temas financieros pues en el mes de diciembre era un momento buenísimo porque había muy buenas noticias de las posibilidades que iba a tener el desarrollo y en el mes de febrero ha sido malísimo porque ha habido varios escándalos por así decirlo de cosas que han salido mal que han problemas que ha habido y ahora cualquiera va a buscar financiación para eso cuando está todo el mundo asustado de qué va a pasar con esa tecnología Siguiente es el tema del proyecto invertible que voy a comentar ahora con más detalle pero esto es el fundamental todos los demás podríamos decir que no importan bueno no importan son menos importantes invertible quiere decir que valga la pena para el inversor invertir en él lo bueno entre comillas es que los criterios de inversión de todos los inversores son diferentes hay un inversor que con multiplicar por dos su inversión le vale hay inversores que quieren multiplicar por 10 o por 100 en función del riesgo que asumen y demás pues depende del inversor será invertible o no invertible hay inversores que solo invierten en lo que conocen y otros que invierten en cosas muy innovadoras Warren Buffett que es el inversor más conocido del mundo solo invierte en cosas que conoce y invierte en los caramelos candy en la Coca-Cola y en constructoras y en empresas industriales pero hay otros inversores que suelen ser los más conocidos o la mayoría que invierten en cosas innovadoras Amancio Ortega invierte comprando un edificio en la castellana la Torre Colón no invierte en startups sin embargo su mujer cuando vivía sí que invertía en startups a través de un fondo que se llama Kibo entonces depende del fondo o del inversor pues puede ser un proyecto invertible o no invertible en primer lugar tenemos que decidir si nuestro proyecto es invertible en líneas generales y luego a lo mejor en función del tipo de inversor si es invertible o no una vez que decidimos que nuestro proyecto es invertible es decir que vale la pena meterle dinero para rentabilizar ese dinero tenemos que conocer a los inversores y ese es el segundo elemento fundamental tú no puedes salir al mercado a buscar financiación no puedes disparar a todo lo que se mueve tienes que ir a aquellos a los cuales les encaje tu proyecto en función de las decisiones que tú has tomado ahora lo comentaremos también y tienes que tener en cuenta que la mayoría de empresas que buscan financiación no lo consiguen igual que la mayoría de empresas que se crean no llegan a tener éxito pero bueno al final ahí está el mercado y las condiciones y muchas cosas pero vamos a contar con que nosotros pues vamos a trabajar para que esto no ocurra en todo caso tu empresa no puede tener que cerrar porque no consigas financiación porque a lo mejor lo que has tenido es mala suerte o no era el mejor momento o no has ido a los inversores adecuados o los inversores a los que has ido te han dicho que vuelvas dentro de seis meses y no puedes cerrar porque en seis meses tengas que esperar a los inversores quiere decir que tienes que tener un plan B para poder hacer lo que hagas sin tener financiación y además es que si si tu proyecto lo merece acabarás teniendo financiación es decir incluso te sobrará por así decirlo porque los inversores querrán invertir si tienes un buen proyecto ¿qué es un equipo invertible? es decir ¿qué condiciones suelen poner los inversores? al menos muchos de los inversores y aquí hay que tener en cuenta que de lo que yo hablo y de lo que la gente conoce es lo que se ha publicado por así decirlo tú no puedes saber lo que piensa alguien que no sabes quién es pero si si hablamos de inversores que dan charlas inversores que dan entrevistas a los medios de comunicación inversores que incluso tienen un blog y cuentan cuáles son sus criterios de inversión o que lo cuentan en las redes sociales esos son los que conocemos son probablemente los son pocos o sea hay muchos más de los que no conocemos pero lo bueno es que esos que se conocen marcan tendencia porque todo el resto de inversores los business angels en general o los fondos de inversión aplican los criterios que marcan aquellos que han tenido más éxito y que son dentro de los que son más conocidos entonces por ejemplo Rodolfo Carpintier que es un business angel muy conocido en el mundo de internet tiene un blog y ahí publica sus criterios pues qué tipo de empresas le gustan con qué ratios le gusta obtener de rentabilidad en fin pues él por ejemplo invirtió en 20 y le fue muy bien y entonces hay muchos otros inversores que quieren invertir como él igual que este pues hay 10, 20, 30 inversores que son conocidos y que marcan tendencia para los demás y esa tendencia son estas cosas que son los requisitos que suelen poner al equipo o sea a la empresa primero primero que estéis dedicados por completo a vuestra empresa eso de hacer una empresa en ratos libres o como hobby y demás pues puede estar bien para sacarte un sobresueldo o para tener un negocio dentro de 10 años pero un inversor quiere que estés completamente enfocado en tu empresa incluso que hayas asumido sacrificios por así decirlo de dejar tu empresa o de o de capitalizar el paro yo que sé ese tipo de cosas a los inversores le gusta mucho para saber tu nivel de compromiso después quieren saber que es un negocio que puede tener una escala que puede llegar a tener un volumen sobre todo por el tema de la rentabilidad para invertir en algo que les va a dar menos rentabilidad que las letras del tesoro o los bonos del estado pues para eso prefieren invertir en algo que es mucho más seguro por lo tanto esa rentabilidad se traduce en el tema de la escalabilidad es decir que tú sepas cómo vas a pasar de 1 a 10 y de 10 a 100 a lo mejor de 100 a 1000 todavía es pronto para decirlo pero sí que tengas esos planes de cómo hacerlo crecer si puedes mostrarles un modelo que ya está aprobado mucho mejor porque funciona a nivel internacional porque hay equivalentes en otros sectores porque incluso ya funciona en una zona y hay que trasladarlo a otra o incluso porque ya lo has hecho de una manera y lo vas a hacer de otra forma pero el planteamiento es darle seguridad tenéis que pensar que un inversor lo que más miedo tiene es a perder su dinero y que por no mover el dinero ya lo está perdiendo por la devaluación que va teniendo el dinero y entonces como sabe que la única forma de ganar dinero es arriesgando lo que busca es gente que sea capaz de arriesgar entonces por un lado está el inversor que es un miedoso pero tiene que haber un emprendedor que sea muy arriesgado para compensar ese miedo que tiene el inversor nosotros tenemos que ser suficientemente arriesgados como para demostrar al inversor que puede tener una gran rentabilidad que nosotros pero darle seguridad imaginaros el ejemplo que poníamos antes de esos que estaban escalando la montaña pues hay que ver los músculos que tienen el inversor va a tocar el músculo a ver si escapa realmente de subir la montaña si eres un flojo pues no va a invertir porque no le vas a transmitir seguridad y en este caso pues es tu formación es tu experiencia es tu capacidad es la pasión que demuestres y todo lo que queráis y muchas veces escalar un negocio pues es hacerlo internacional el modelo de negocio que ya esté probado fuera lo puedes traer aquí lo puedes incluso trasladar a otros países en general dentro del mundo de las empresas pues internacionalizar se plantea pues como una de las innovaciones una de las formas de hacer crecer el negocio y precisamente por donde estamos y los negocios que hay en esta zona pues es muy común que para hacer crecer un negocio vendas a todo el mundo si tú has sido capaz de llegar a una cuota de mercado en un país si eso lo multiplicas por 10 por 20 o por 100 países en los que puede llegar a vender pues es una forma de escalar un negocio y ahora podríamos decir que absolutamente necesaria ya plantearle un negocio a nivel local con pocas posibilidades de expansión pues para los inversores desde luego es un problema y luego le tienes que demostrar cómo va a sacar su dinero o a rentabilizar su dinero los inversores no invierten en las empresas para toda la vida quieren obtener una rentabilidad y cuanto más a corto plazo mejor porque esa liquidez es un elemento de valor para ellos el poder decidir dónde tienen su dinero en cada momento por eso huyen de las inversiones a largo plazo si tú les puedes asegurar una salida de la empresa en 3, 5, 7 años 10 años como máximo pues eso les va a resultar atractivo y dónde están las salidas de las empresas pues en venderse en devolverles en dinero con intereses si la empresa va bien o sea recomprarles su participación o en que la empresa salga a bolsa que queda raro bueno queda incluso ridículo porque en España las empresas no salen a bolsa no sabemos por qué pero en el mundo las empresas salen a bolsa incluso empresas pequeñas no tienes por qué facturar 100 millones para salir a bolsa el MAP el mercado alternativo bursátil está pensado para empresas que facturan entre 2 y 5 millones de euros no hay que tener un imperio para salir a bolsa al salir a bolsa es cuando los inversores salen de la empresa porque lo compran otras personas que tienen otros criterios si queréis comentar algo lo podéis hacer bueno ya lo he ido comentando pero os doy un poco mi visión para mí cuáles son las ventajas de crear una empresa sin financiación y los inconvenientes empiezo por las ventajas porque es la decisión que yo he tomado y en la que sigo posicionado ya os he comentado pues que a lo mejor por no contar con financiación he perdido oportunidades he ido más despacio pero bueno sin embargo para mí la libertad de decidir el foco no tener que estar teniendo dos trabajos porque a mí desde luego no me gusta trabajar 10 o 6 horas al día a veces lo tengo que hacer pero dos trabajos el de crear la empresa y el de financiarla no va conmigo ahí está muy bien el libro de Gustavo García el fundador de ByBip que para vender su empresa por 84 millones de euros a Amazon tuvo que financiar con 22 millones de euros imaginaos el trabajo que supone levantar como se dice en el mundillo este levantar 22 millones de euros es decir hacer 5 o 6 rondas de financiación pues eso tiene que ser completamente agotador dos cuestiones muy prácticas la primera es si los inversores no quieren que invertir en tu empresa para que vivas de ella quieren que quieren invertir en la empresa para que la rentabilice es su dinero es decir al principio tendrás que tener un sueldo bajo incluso estar sin sueldo eso les va a encantar a los inversores y porque ellos quieren que tú también tengas la misma expectativa de ellos es decir que la empresa se acabe vendiendo o sea muy rentable igualmente no vas a poder tener acceso a los beneficios porque los inversores te van a pedir que reinviertas todo el dinero en hacer crecer la empresa esto siempre hay excepciones ¿vale? pero muchos inversores lo que quieren es que todo se reinvierta y que cuanto menos se gaste mucho mejor o sea cuanto menos se gaste en sueldos mejor para poder gastar mucho en marketing en ventas en comercial o en lo que corresponde ¿no se puede ir a un término medio? sí, sí sí claro pero progresivamente o sea el planteamiento de yo tenía un sueldo en telefónica y me quiero poner el mismo sueldo a costa del inversor pues no es lo que siempre hay términos medios todas las excepciones que queráis esto es un poco la generalidad ¿no? el tema del riesgo que para mí pues arriesgar el dinero de otros es algo que no me gusta y sobre todo que hay oportunidades de poder autofinanciarte por así decirlo que es lo que yo he ido haciendo ¿no? los inconvenientes pues lo he comentado desde luego vas a ir más lento vas a perder oportunidades precisamente por ir lento también porque los inversores te abren puertas te generan oportunidades porque tienen contactos porque están posicionados en un sector o por cosas tan sencillas porque si no tienes dinero ¿cómo vas a comprar un billete de avión para irte a una feria a nivel internacional y vender tu producto que es lo que tienes que hacer? pues cosas tan sencillas a lo mejor sin financiación es imposible de hacer y por eso pues la mayoría de empresas necesitan financiación y luego una cosa muy muy concreta y práctica es que si tú nunca has recibido financiación cuando si se da la oportunidad de vender la empresa probablemente la mal vendas o la vendas a más barato de lo que se podría haber vendido la empresa si la hubieras financiado ¿por qué? porque cuando una empresa se financia en fases muy iniciales se fija un precio de partida y luego la evolución va haciendo que ese precio evolucione vamos vaya subiendo si la empresa va bien sin embargo si nunca has tenido que financiarla probablemente acabes teniendo que vender la empresa a precio del momento de mercado por así decirlo hay excepciones si eres bueno negociando idealista por ejemplo perdón mil anuncios se ha vendido por 100 millones y eso lo facturaba un millón porque el emprendedor ha negociado muy bien pero lo habitual es que se habría vendido por 5 millones como mucho o un millón en todo caso la valoración esa que se puede hacer del proyecto inicialmente por parte de un inversor es importante y hay que tenerlo en cuenta o sea que este de mil anuncios no es solo un fenómeno creando una empresa sino un fenómeno vendiendo claro tú piensa que arriba de mil anuncios pone desde hace un tiempo mil anuncios supera segunda mano quienes lo han comprado son los dueños de segunda mano y mil anuncios lo que ha hecho es una campaña de venderse a esa empresa a base de menospreciarla por así decirlo de sobrepasarla e incidir en eso es un verdadero genio bueno entonces una vez que ya habéis decidido todos estos factores de que os tenéis que poner a buscar financiación y que vais a trabajar para hacerlo tenéis que hacer todas estas cosas ahora ya viene la tarea el trabajo a realizar de la idea ya hemos hablado habrá que ponerla por escrito si puede ser incluso con un producto mínimo viable mucho mejor después hay que saber cómo se va a ganar dinero con esa idea que es un problema muchas veces si vendes un producto pues está claro que es vendiéndolo pero si ofreces un servicio pues es más difícil de valorar si ofreces algo en internet es enormemente difícil porque la gente no quiere pagar por las cosas en internet en fin tienes que saber cuál es tu modelo de negocio y tienes que saber cómo crece ese modelo de negocio es decir el dinero que le vas a meter al proyecto en forma de inversión cómo va a rentabilizarse es lo que se suele denominar la máquina de hacer churros cómo entra por un lado la masa y cómo salen los churros por otro tienes que saber explicarlo y lo importante es que cuando metes masa la masa cuesta un euro y cuando salen churros salen 10 euros ¿vale? eso es el planteamiento el problema es que a veces metes un euro y salen 50 céntimos y eso no es un negocio eso es una ruina ¿no? pues a veces ocurre eso más de la que nos gustaría después está el equipo esto son no son las cosas la tarea que tenemos que hacer sino lo que le tenemos que contar al inversor cuando te pones delante de un inversor le tienes que contar tu idea le tienes que contar tu negocio y le tienes que contar tu equipo y a veces incluso antes tienes que contarle tu equipo porque muchas veces vamos y empezamos soltamos directamente la idea y el inversor lo que quiere es saber quién eres tú porque eres la mejor persona posible para rentabilizar su dinero y sobre todo porque los inversores saben que entre lo que tú quieres hacer ahora y lo que vas a acabar haciendo dentro de dos o tres años hay una diferencia enorme que incluso no se va a aparecer en nada pero quieren la confianza en ti ¿no? hace poco ayer o antes de ayer un inversor escribía en su blog dos formas de evaluar cómo invertir en un proyecto uno es hacer una due diligence que es un estudio que hacen las consultoras muy complejo muy sofisticado de temas financieros y demás y lo otro es irse dos días a la montaña sin comida ¿no? pues con el emprendedor inversor y el emprendedor en la montaña teniendo que buscarse la vida ¿no? pues él decía que prefería la segunda opción porque iba a comprobar si esa persona realmente era capaz de buscarse la vida para salir adelante y no haciendo una due diligence que te hace un McKinsey de turno que no se entera de qué va el negocio ¿no? bueno pues hablar del equipo hablar del mercado y de la oportunidad del mercado que hay por eso es importante hacer un estudio de mercado por eso en el plan de negocio hay que meter un estudio de mercado y si puedes hacerlo en el modelo de Lean Startup contando perdón saliendo al mercado con un producto mínimo viable pues mucho mejor hay que hablar de la competencia conocer a la competencia incluso hablar con la competencia antes de buscar la financiación a veces la mejor inversor puede ser tu propia competencia por así decirlo porque os podáis unir pero esto ya es una es otra historia ¿no? y hay que hacer tres cosas el resumen ejecutivo que es como una especie de resumen del plan de negocio las proyecciones financieras que es cómo va a escalar la empresa a nivel de negocio en los próximos años y luego lo más difícil de todo que es valorar la empresa porque si el inversor tiene dinero y tú tienes una idea hay que ver cómo se junta eso para que el intercambio sea justo y tú necesitas el mayor dinero posible entre comillas ya hemos hablado antes de que si podemos hacer las cosas con poco dinero mucho mejor que con más pero ya que se trata de intercambiar papel acciones por dinero cuanto más a tu favor sea mucho mejor ¿no? entonces ahí es donde entra el gran dilema y el gran problema para la mayoría de los emprendedores porque solo tienes una idea o porque solo estás facturando mil euros al mes o cien euros al mes y eso si lo pones en un Excel queda ridículo y entonces alguien te va a dar si tú facturas mil euros al año y alguien te da mil euros eso quiere decir que estaría dándote todo lo que tú facturas por lo tanto estaría casi equivaliendo al cien por cien de la empresa ¿no? por exagerarlo mucho ¿no? tú lo que tienes que conseguir es la mejor valoración posible para tu empresa para que el dinero del inversor equivalga al menos porcentaje posible en todo caso también hay que buscar ahí un equilibrio y de lo que se trata es de encontrar con las necesidades financieras que tú tienes con cuánto se siente cómodo un inversor a nivel de su participación en la empresa y las empresas tradicionales se suelen valorar de manera matemática por así decirlo haciendo proyecciones sobre el movimiento que ya hay en la empresa a nivel de negocio pero las empresas nuevas si se hacen así no salen las cuentas porque no hay manera de conseguir suficiente dinero como para no perder la mayoría de la empresa ¿vale? imaginaros que lo que vais a hacer es crear una empresa de internet y necesitáis 10.000 euros que es lo que os cuesta el hosting de la empresa y solo tenéis una idea ¿no? el hosting es donde se aloja la página web ¿no? solo tenéis una idea 10.000 euros frente a esa idea pues hay que intentar equipararlo si tú necesitas 10.000 euros y no quieres perder una parte importante de la empresa al menos deberías la empresa debería valer 20.000 si va a ser el 50% de la empresa 100.000 si va a ser el 10% de la empresa ¿no? ahora ¿tu idea vale 100.000 euros? pues probablemente para ti valdrán 100.000 euros y mucho más pero ¿cómo demuestras tú lo que vale? a nivel del trabajo la dedicación que tienes lo que eres capaz de hacer lo importante es que al principio no pierdas partes muy importantes de tu empresa si ya por 10.000 euros pierdes el 10% de la empresa cuando tengas más necesidades porque tengas que contratar a personas o contratar una oficina o lo que sea poco a poco vas necesitando dinero y cualquier empresa lo habitual es que pueda necesitar por ejemplo entre 100.000 y 200.000 euros entre el primer y segundo año ¿eso qué quiere decir? que para no perder el 50% de la empresa si necesitas 200.000 euros porque tienes que contratar a dos o tres personas y recursos y marketing y tal pues vas a tener que 200.000 euros si no quieres perder el 50% ya son 400.000 euros de valoración y el problema está en que una empresa que inicialmente necesita 200.000 euros es muy difícil que llegue al break even que se llama que es que llegue a dar beneficios solo con esa inversión luego posteriormente habrá que hacer otra ronda de financiación a lo mejor otros 200.000 euros o 300.000 euros lo que supone medio millón de euros de financiación para no haber perdido el 50% de la empresa en esas dos rondas de financiación al menos tu idea o tu proyecto tiene que valer un millón de euros por eso la mayoría de las rondas de financiación al menos de las empresas innovadoras y de tecnología se hacen en torno al millón de euros para que los emprendedores en las dos primeras rondas de financiación no pierdan el 50% de la empresa porque si pierden el 50% de la empresa pierden la capacidad de decisión y eso perjudica el futuro de la empresa podríamos decir que de esta forma se hace la cuenta de la vieja no es cuánto vale tu idea sino cuánto en función del dinero que necesitas cuánto estás dispuesto a darle al inversor al respecto eso hay que hacer o sea hay que darle muchas vueltas no puede ser exactamente como os digo la primera ronda de financiación se tiene que hacer bastante más baja y las siguientes pues ir evolucionando subiendo el precio en función de cómo vaya evolucionando el negocio de la empresa el mensaje principal es que hasta que no sabes lo que vale lo que tienes entre manos no puedes repartir la empresa porque si no estarías quedándote sin capacidad de decisión dentro de la empresa imaginaros que esos 10.000 euros os los aporta un primo vuestro para que paguéis el hosting y a cambio le dais el 10% de la empresa y alguien porque simplemente ha pagado el hosting de vuestra empresa ya tiene el 10% de la empresa y eso es para toda la vida y vosotros poco a poco vais perdiendo cada vez más partes de la empresa y os acabáis y acabáis perdiendo capacidad de decisión en la empresa a ver si volvemos bueno todas estas cosas la suerte que tenemos es que no me las he inventado yo ni se las ha inventado a nadie sino que existe cierto consenso en el mundo emprendedor inversor del capital riesgo que se llama o venture capital fijaros ya que aprovecho para decir esto fijaros que en el mundo anglosajón se denomina venture capital y en el mundo hispano tiene frío vale y en el mundo hispano se denomina capital riesgo venture capital es un término en positivo porque una aventura lo vemos como una cosa positiva capital riesgo es negativo porque el riesgo es algo negativo entonces eso demuestra un poco las distintas visiones lo que nosotros tenemos que buscar es venture capital no capital riesgo es decir tenemos que buscar inversores que estén dispuestos a arriesgarse y que eso sea una una simbiosis no un no un parasitismo no recuerdo ya si se dice así pero tú arriesgas tu tiempo arriesgas tu esfuerzo y un montón de cosas el coste de oportunidad que es muy importante de los años que te vayas a pasar creando tu empresa y el inversor arriesga su dinero el inversor te necesita a ti tanto como tú al inversor por lo tanto es algo que se tiene que que tiene que estar compensado y tiene que ser un consenso y gente como este señor que tenéis ahí es lo que entiende es un inversor y lo entiende así él arriesga su dinero y el emprendedor arriesga su tiempo porque él ya no está dispuesto a arriesgar más su tiempo o él considera que ya no tiene capacidad para rentabilizar su dinero se llama Luis Martín Caviedes es uno de los dueños de Europa Press que es una agencia de comunicación muy importante es un modo que habéis oído hablar de ella y en el año 95 96 vino un iluminado a su oficina y le contó su proyecto y era Pep Valles el fundador de Ole.es o .com no me acuerdo qué dominio era Ole fue el primer buscador que hubo en España que lo compró Terra bueno lo compró Telefónica para crear Terra y lo compró por una millonada y este señor que había invertido en Ole pues se llevó una parte importante de esa millonada posteriormente invirtió en MyAlert que lo sacaron a bolsa en Italia y después invertido en Privalia que lo ha vendido a un fondo de inversión y ha obtenido una rentabilidad muy importante este señor ahora mismo tiene inversión en más de 40 empresas de internet solo invierte en empresas de internet aunque luego supongo que él a nivel particular tendrá sus inversiones en otros temas y como se ve en esa imagen le están haciendo una entrevista y esa entrevista está en Youtube y en esa entrevista dice cuáles son sus criterios de inversión igual que este que invierte en internet hay gente que invierte en el mundo de la hostelería en el mundo de la restauración en el mundo de cualquier cosa y lo cuentan en entrevistas lo cuentan en webs en blogs en medios de comunicación o se lo podemos preguntar porque van a eventos el famoso networking pues es también pues para conocer inversores y tenemos que conocer quiénes son con nombres y apellidos y si no nos dicen cuáles son sus criterios se los podemos preguntar y muchos de ellos están en LinkedIn y ellos igual que vuestro trabajo es crear una empresa su trabajo es invertir en empresas y necesitan proyectos es decir necesitan a vosotros entonces esa simbiosis tiene que pasar por asociarse con el inversor más adecuado para nuestra empresa dentro de decidir cuál es el inversor más adecuado para nuestra empresa está el nivel en el que se encuentra cada inversor el rango en el que invierte cada inversor o la situación el tipo de empresa en el que invierte cada inversor y ahí tenéis los distintos niveles por así decirlo que hay en el mundo de la inversión en empresas innovadoras estamos en un centro de excelencia y de innovación pues invirtiendo en empresas innovadoras hay lo que se denomina seed capital y lo que se denomina venture capital o capital riesgo el seed capital es para fases iniciales fase semilla y el venture capital es para fases de crecimiento expansión de rentabilización antes de eso está el friends and family o friends full and family que es lo que se ha estado haciendo toda la vida querías montar un restaurante pues o lo hacías con tu dinero lo hacías con el dinero de tu familia o con el dinero de tus amigos o de tus compañeros de trabajo o lo que sea y eso sigue siendo estrictamente necesario y es la forma en la que hay que hacerlo al principio pero cuanto menos compromisos asumas con esa gente mucho mejor con esa gente lo que tienes que hacer es decirle si me va bien te lo voy a devolver si me va mal ya veré cómo te lo puedo devolver si es que puedo y si entra un inversor cualificado en mi empresa pero no te lo voy a dar ahora porque no tengo ni idea lo que vale lo que tengo entre manos cuando entre un inversor cualificado que entiende de qué va todo esto que lo ha hecho 20 veces y que lo ha estudiado y que tiene conocimientos pues ya equipararemos esos 10.000 euros que me has dejado para pagar el hosting a lo que vale mi empresa en el momento en el que sepamos qué es lo que tenemos entre manos y que un inversor profesional le ponga precio ¿vale? eso es un poco el planteamiento el friends and family llevado a internet y al crowdfunding es lo que vamos a comentar ahora después el seed capital ya son bueno los business angels perdonad después del primero están tu entorno que tiene que poner el poquito de dinero que deberías necesitar para sacar ese producto al mercado incluso ya os he dicho antes si lo podéis hacer con vuestros propios recursos mucho mejor los business angels son los que os van a ayudar a profesionalizar todo esto son como una especie de embajadores que os van a llevar de la mano para luego ir a inversores profesionales al venture capital o capital riesgo para conseguir más financiación vender la empresa porque los business angels pueden invertir de la misma forma que vuestro entorno pero con la diferencia o sea en las mismas cantidades o sea si en vuestro entorno conseguís 50.000 euros los business angels no os creáis que van a poner mucho más hay business angels que invierten 10.000 otros 50.000 alguno puede invertir 100.000 o 200.000 incluso hay alguno hace poco un business angel Nicolás Luca de Tena ha invertido 2 millones de euros en una empresa que se llama La Nevera Roja bueno pues eso es una excepción pero lo normal es que un business angel invierta poco dinero pero sin embargo lo que te lleve es de la mano para cuando luego vas a tener que negociar con inversores profesionales que ahí es donde está la verdadera lucha un business angel lo que quiere bueno muchas veces es aprovechar sus conocimientos su experiencia tras ayudar a otros emprendedores pero no tiene tanta esa necesidad de rentabilizar el dinero porque el seed capital y el capital riesgo no quieren ganar dinero por el hecho de que tiene un inversor es que no es su dinero o sea los fondos de inversión las sociedades de capital riesgo o los fondos de inversión no los que lo gestionan no ganan dinero por lo que invierten sino por la rentabilidad que tienen la gestión que realizan es decir que ya no es su dinero sino que es el dinero de otros y van buscando más una cuestión financiera que una cuestión de la propia inversión como puede ser un business angel entonces el planteamiento es esa gente si que son profesionales y la negociación o sea el que ellos en lugar de llevarse un 5% se lleven un 7% de la empresa para ellos es muy relevante para un business angel al final le da igual porque lo que quiere es que la empresa tenga éxito el business angel está más del lado del emprendedor el capital riesgo está en el lado completamente contrario y ahí las negociaciones son muy duras y que un emprendedor llega directamente al capital riesgo pues probablemente se van a aprovechar de él sin embargo los business angel su actitud el caso anterior el caso que os ponía de Caviedes pues su actitud es literalmente Caviedes no quiere tener más del 20% de la empresa porque no quiere tener que meterse en el consejo de administración de la empresa para no tener que tomar decisiones porque quien tiene que tomar las decisiones es el emprendedor ¿vale? por lo tanto no va a invertir nunca cantidades que supongan más de ese 20% y Caviedes lo que te va a hacer es romperse los cuernos literalmente con el capital riesgo para para pelear por las por las la postura por así decirlo del emprendedor un capital riesgo si pudiera se llevaría el 99% de la empresa por un euro porque al final ellos lo único que quieren es ganar dinero es un poco el planteamiento a lo mejor lo he exagerado mucho pero ese es el tema ¿qué cantidades invierten? pues una sociedad de capital riesgo o un family office puede invertir 100.000 euros 200.000 euros a lo mejor hasta 500.000 euros y luego el venture capital que ya son fondos que los fondos están creados por varios family office por ejemplo os he comentado ¿el venture capital no está ahí? sí es el capital riesgo es el equivalente al capital riesgo pero en la en la forma inglesa de denominarlo ¿vale? entonces he comentado antes Rosalía de Mera la mujer de Amancio Ortega tiene un family office y ese family office invierte a través de un fondo que se llama Kibo Ventures en ese fondo en Kibo Ventures hay dinero de telefónica hay dinero del ministerio de industria hay dinero de la mutua madrileña hay dinero de un fondo de un family office canario entonces sociedades de capital riesgo y family office invierten en un fondo ¿para qué hacen eso? pues para diversificar una sociedad de capital riesgo como la que tiene Kaviedes gestiona cantidades pequeñas de dinero bueno la de Kaviedes puede ser una excepción gestiona unos 15 millones de euros Kibo Ventures gestiona a lo mejor 40 o incluso 70 millones de euros y luego ya vienen los fondos de inversión que eso ya es otra historia todo esto que os pongo aquí lo que quieren es invertir en una empresa para venderla no para quedarse en ella para toda la vida y obtener los dividendos de la empresa dime y se especializarán en sectores claro y también se diversifican de hecho muchos tienen obligación de diversificar biotecnología aeronáutica materias primas inmobiliaria o sea están diversificados ¿conocen alguno de turismo? específico de turismo no pero que inviertan en turismo la mayoría o sea que los que yo hablo y conozco son los del mundo de la tecnología pero la mayoría están diversificados por sectores el problema es ahora respondo el problema es el modelo de negocio en sí mismo de los fondos de inversión los fondos de inversión viven de la comisión que se llevan de las operaciones que hacen con el dinero de sus inversores para que eso funcione hay que diversificar porque obligan los inversores pero cuando diversificas aumentas tu riesgo porque si inviertes en cinco sectores que no conoces las probabilidades de fracaso son mucho mayores por eso el mundo del capital riesgo en España no funciona bien o sea la mayoría de inversores que invierten en empresas de emprendedores pierden dinero pero también lo pierden en la bolsa o otras formas dime cuando ha dicho la empresa que son family friends and fools sí eso es ¿se nombró family office ¿dónde estaría en esa familia es una empresa que crea una familia para diversificar una familia empresarial ¿sería entonces una empresa de capital riesgo? no porque es su dinero no es el dinero de o sea el eso es el no esa empresa no tiene que no vive de la rentabilidad de gestionar las inversiones sino que vive de las propias inversiones claro podríamos decir que todos son sociedades de capital riesgo y hay sociedades de capital riesgo que viven de rentabilizar las inversiones que es cuando el dinero es propio y hay sociedades de capital riesgo que viven de gestionar las inversiones unas viven de cuando las empresas se venden y otras viven de cuando las comisiones que se llevan por gestionar las inversiones ¿vale? en todo caso esto es simplificándolo mucho luego hay mil opciones por ahí fuera porque pues en el mundo de las empresas y las economías siempre hay todo tipo de cosas el problema desde mi punto de vista es que cuando antes quería plantear que buscara una inserción sabía que iba a un banco y lo hablaba con el director de la oficina eso ahora ya nos podemos olvidar bueno ahora yo lo pongo y hay ciertas opciones yo creo que el interesante es saber el contacto con esa con todo este tipo de empresas como llegar a ello claro por eso ahora después os cuento una cosa que estoy haciendo yo para eso os voy a poner ejemplo de la fundación José Manuel entre canales entre canales sabéis que es el dueño de Acciona entre supongo que otras muchas cosas y crea una fundación fijaros ya la complejidad de esto porque no ha creado un fondo de inversión una SCR un family office ha creado una fundación y las fundaciones suelen ser sin ánimo de lucro y como hace una fundación invirtiendo en empresas que es con ánimo de lucro entonces lo que hace su fundación es que detecta proyectos para que invierta su family office entre comillas que son él y sus amigos que se llama Fides ¿vale? entonces él crea una fundación que detecta proyectos impulsa proyectos y demás y luego los que invierten por detrás ya sí que son un family office o son business angels o inversores particulares que deciden confiar en esta fundación para que les encuentre proyectos les gestione el deal flow que se denomina ¿no? ¿y en qué invierten entre canales? y fijaros que esto es bastante interesante en eficiencia pero la eficiencia puede estar en muchas cosas puede estar en temas industriales o sea en temas industriales una metodología que aumente la productividad en una fábrica o puede estar en un software que evita contaminación o puede estar en una que han invertido que es para que la gente que pierde un avión no pierda todo el dinero del vuelo o sea de lo que le cuesta el billete o en una que es para evitar comisiones en los cambios de divisas así cualquier cosa que sea ahorrar eso es lo que invierte la Fundación José Manuel Entre Canales ¿por qué? porque su máxima es todo el tema del medio ambiente el desarrollo sostenible y todo eso ¿no? entonces si eso es turismo si en el turismo tú le demuestras a la Fundación José Manuel Entre Canales que tienes un proyecto que ayuda a que los turistas contaminen menos a que consuman menos energía a mil cosas pues ese proyecto le interesa y como eso hay registradas en la en la en la en la Comisión Nacional del Mercado de Valores 200 empresas en España que están dentro de una web que se llama ASCRI Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo o algo así y que cada una es de su padre y de su madre no tienen nada que ver las hay que son públicas semipúblicas privadas que invierte hoy mismo ha publicado Axon que es un fondo de inversión o sea es una empresa que gestiona fondos de inversión va a invertir en empresas de Andalucía a través de los fondos Jeremy que son como pues como el FEDER ese que está ahí con nombre Andaluz bueno Jeremy no es Andaluz pero que es el nombre que le han puesto para invertir en empresas en Andalucía y tienen que invertir en empresas innovadoras y dentro de empresas innovadoras habrá de todo bueno este específicamente es para invertir en empresas relacionadas con la tecnología la agencia IDEA es la que gestiona los fondos Jeremy y se lo dan a un fondo profesional porque se supone que los las empresas gestionan el dinero mejor que las administraciones bueno pues como eso hay mil cosas en mi blog público sobre todo de las que tienen que ver con tecnología hay una web que se llama webcapitalriesgo.com donde se publican todas las operaciones que hay en empresas de biotecnología empresas de restauración empresas de turismo de hospitales todo lo que todo lo que queráis y más bueno antes de hacer el descanso ya me estoy yendo un poco de la hora bueno ya lo acabo de comentar con el tema de los fondos Jeremy pero también existe la financiación pública y una cosa muy interesante de la financiación pública es que es coinversión es decir las administraciones públicas lo que quieren es invertir con inversores privados porque se supone que los inversores privados saben invertir mejor que las administraciones públicas y ahora mismo hay mucho dinero de esto pues hace poco se ha anunciado un fondo del ICO de mil millones de dos mil millones se invertirá un cero coma pero al final es algo de mucho pues algo queda en ISA y CD han estado invirtiendo mucho dinero ahora en ISA es la empresa nacional de innovación tienen que ser empresas innovadoras en las que invierte no puede invertir en en cosas que no se consideren innovadoras innovador no tiene por qué ser el producto también tiene puede ser la forma de comercialización la forma de fabricación o todo lo que se os ocurra el ICO por ejemplo bueno ya he mencionado el caso del ICO pero luego también están las administraciones locales que muchas veces gestionan los fondos de europeos pues yo conozco RICARI que es la sociedad de promoción económica de La Rioja Sodercan que es la de Navarra la equivalente de Cantabria bueno hay cada comunidad yo aquí no sé cuál es pero cada comunidad suele tener yo por ejemplo colaboro mucho con la SPEG que es la sociedad de promoción económica de Gran Canaria cada comunidad incluso cada provincia tiene sus sociedades de promoción económica que podéis también utilizar para el tema de la financiación pública con los requisitos de que es coinversión de que no puedes contar con ello de un día para otro que esté ahí que mucha gente lo consiga y que haya mucho dinero no quiere decir que si mañana lo necesites lo vayas a tener por ejemplo en ISA en 2013 estuvo 8 meses sin dar un solo préstamo en los dos últimos meses del año dio un montón de préstamos entonces en esos 8 meses la gente no podía contar con ello y tened en cuenta que son préstamos esto no son subvenciones lo que has dicho antes si vas al banco el banco no te regalaba el dinero te lo prestaba pues en este caso son préstamos lo bueno es que son con bajos intereses por así decirlo y sin garantías que es lo mejor porque bueno CDT ahora pide garantías para algún tipo de proyecto también está el plan Avanza hay muchos programas en ISA sin garantías y en ISA tiene un programa que se llamaba o se llamaba al menos en 2013 jóvenes emprendedores que eran 50.000 euros que ha estado gestionando AGE la Asociación de Jóvenes Empresarios en muchas comunidades y eran 50.000 euros a un interés muy bajo y sin garantías y luego hasta los préstamos de 250.000 euros que eran los de los de empresas innovadoras también sin garantías luego ya si vas subiendo de esas cantidades a lo mejor te pueden pedir garantías pero es lo bueno subvenciones no hay préstamos blandos sí que hay pero son fluctuantes y luego tienen una carga burocrática muy importante que hace que muchas veces sea necesario que os lo gestione un profesional y sobre todo para tener mayores garantías de éxito el que lo gestione una empresa que se dedique a eso porque es el que tiene el número de teléfono del funcionario que es el que te va a decir donde tienes que poner la X el punto y la Y dime y no habéis hablado o no le ha vuelto a llamar cuando yo pueda con su financiación lo ponga en marcha y esto con números el negocio que entonces ya claro ¿qué son? ¿alguien sabe en ISA? ¿un? menos que los bancos quiero decir es que ahora mismo no tengo el dato un 3% un 2% una cosa así creo que están sobre el 2 creo que están sobre el 2 2% no te lo parece ah sí sí ¿están metiéndolo? ah sí sí claro los bancos bueno más opciones aceleradoras incubadoras de empresas esta mañana estaba en la NAO de la innovación se llama ¿no? ¿la? sí sí casi perfecto vale la NAO o la NAO de la innovación o la NAO de la innovación la NAO de la innovación bueno pues aceleradoras incubadoras que te pueden evitar asumir gastos a nivel de de administrativos de oficina de una serie de cosas incluso algunas pueden invertir en los proyectos hay incubadoras o aceleradoras pues yo conozco Business Booster que está en Valencia que invierte en los proyectos Plug and Play también está en Valencia perdonad pero de Alicante no conozco Guagira que es de Telefónica invierte en los proyectos en fin que no solo no solo ponen recursos también ponen dinero las redes de Business Angel lo que os facilitan es acceder a Business Angel de manera organizada en lugar de tener que ir uno a uno organizan foros de inversión y podéis ir a presentar vuestro proyecto a 10, 15 o 20 Business Angel estaba pensando por ejemplo ahora en unos días voy a ir a Albacete a dar una charla y está Pedro Bisbal que es el responsable de la red de Business Angel de la comunidad valenciana de Innovan pues ahí es un buen momento pues para conocer a esta persona y presentarle el proyecto y que te dé acceso a un foro de inversión de Business Angel para presentar a muchos inversores a la vez los bancos que ya lo hemos comentado tienen líneas de crédito específicas para emprendedores por ejemplo Caixa Capital Rigs que tiene una opción de microcréditos que entiendo que tendrá opciones adecuadas para emprendedores en su momento aquí Bancaja creo que también tenía cosas de hecho tenía un premio para emprendedores yo conozco algún emprendedor que ha conseguido financiación de Bancaja en su momento Caja de Navarra fue el que más invirtió en temas de emprendedores con préstamos participativos y bueno por ahí hay opciones de los bancos ahora no puedes ir a cualquier banco al director y pedirle dinero porque es cierto que no lo va a hacer luego la opción de buscar inversores a nivel internacional porque hay oportunidades interesantes por ejemplo de temas de aceleradoras o una o directamente en empresas de inversión y demás pero para eso hay que poder viajar y visitar a esos inversores y lo que os decía de que los clientes son los mejores inversores y por eso está el crowdfunding por eso vamos a hacer un descanso de 5 o 10 minutos después seguimos y os hablo del crowdfunding porque es como darle una vuelta a todo esto y abrirnos una ventana de oportunidad bastante interesante para entender por qué todo lo que he estado contando al principio de emprender ligero y demás ¿vale? bueno pues sí porque eso me lo salto era que si vais a buscar financiación tengáis un abogado pero eso es pues 10 minutos de descanso y luego seguimos seguimos vaya animados ¿estáis? bueno todo esto que y ahora ¿por qué? ah que es que he apagado el proyector todo esto que he contado de la parte de emprender ligero y de hacer la cosa de hacer sin financiación y que sean los clientes los que te financien y demás pues podría quedar muy idílico y muy bien que yo lo cuente y demás pero si no se pudiera llevar a cabo pues la verdad es que sería muy frustrante ¿no? y entendería que os fuerais mosqueados incluso por decir vale este no os cuenta aquí una película pero luego no hay manera de hacerlo la realidad es que el crowdfunding lo que está permitiendo es que esto sí que realmente pueda llevarse a cabo y todo eso que os he dicho de contar tu idea de validar tu modelo de negocio del producto mínimo viable todo eso reflejado en el crowdfunding está empezando a dar unos resultados que podíamos denominar espectaculares en cuanto que es algo que pues no nos podíamos imaginar que llegara a ser así la definición de crowdfunding es financiación de multitudes o financiación en masa o financiación colectiva también está muy relacionada con la microfinanciación o micromecenazgo ¿vale? inicialmente tiene todo el sentido para proyectos sociales sin ánimo de lucro proyectos culturales iniciativas donde podíamos decir que anteriormente y quienes invertían o quienes se involucraban eran mecenas o gente con fines solidarios o administraciones públicas pero que ante la falta de esos recursos actuales pensad en todas pues que cada vez hay menos posibilidades de financiación pública y todo esto pues ahora es la gente la que tiene que tomar partido por todo esto pero bueno no es algo que acaba de ocurrir ahora mismo sino que históricamente ya ha estado sucediendo y en la estatua de la libertad se reflejan muchas de las cosas que ahora supone el crowdfunding lo primero que refleja es la libertad que supone para los emprendedores o para gente con ideas y con proyectos poder hacer las cosas recurriendo directamente a la audiencia al público a la gente y no a un banco a un intermediario financiero que habitualmente hace bueno que muchas veces hace que que sea inviable todos estos modelos simplemente por el esfuerzo que hay que realizar para conseguir financiación muchos modelos son inviables o por las comisiones que hay que pagar o por lo que sea el crowdfunding lo que hace es desintermediar a esas esas instituciones que o a esas sí esas instituciones que hasta ahora estaban facilitando el que se crearan proyectos ahora no es necesario porque directamente los proyectos se financian por la gente la estatua a la libertad es decir nos da esa libertad nos demuestra esa libertad y también refleja cómo se hace una campaña de crowdfunding y refleja también el que es algo de la gente donde eliminas a las administraciones donde eliminas a los intermediarios y a las empresas porque la estatua a la libertad fue un regalo de un pueblo a otro pueblo del pueblo francés al pueblo de los Estados Unidos es decir fue peer to peer que es como se denominan ahora todos estos modelos de negocio los que se hacen entre las personas en los que se desintermedian a las empresas peer to peer o economía colaborativa o consumo colaborativo es decir la gente se organiza y hace las cosas sin necesidad de que haya intermediarios que sean empresas o instituciones fue un regalo de un pueblo a otro pueblo y cuando había que construir o sea plantar la estatua de la libertad en la isla esa de Nueva York el gobierno o el ayuntamiento no tenía dinero para hacerlo y lo tuvo que sufragar los propios ciudadanos pero en lugar de cómo se sufragaban este tipo de proyectos antiguamente antes con mecenas que eran podían ser los ricos de ese momento lo típico organizan una fiesta y van 20 ricos y ponen cada uno 10.000 dólares o 10 ricos y ponen cada uno 20.000 dólares y con eso se consiguen los 200.000 dólares que hacía falta para construir la estatua de la libertad en lugar de hacer eso un señor que se llamaba Pulitzer que es el de los premios Pulitzer que ahora conocemos hizo una recaudación colectiva un sufragio colectivo como queramos llamarlo que en lugar de 10 personas poniendo 20.000 dólares o 20 poniendo 10.000 200.000 personas poniendo un dólar cada uno es decir que la estatua de libertad se construyó gracias a que 200.000 personas pusieron cada una un dólar por lo tanto es una muestra de cómo la gente trabajando y colaborando puede llegar a hacer un proyecto muy importante ahora la complejidad de recaudar 200.000 dólares uno por uno y de manera offline o sin internet con medios de pago como los que tenemos ahora pues es mucho más complicado que ahora ahora es mucho más fácil hacerlo pero de esta forma se demuestra que es algo que ya existía antes y que incluso se ha estado haciendo antes de que existiera internet por ejemplo el grupo de música extremo duro financió su primera grabación de un disco vendiendo en los conciertos unas papeletas que equivalían a la compra del disco en el momento en el que el disco estuviera grabado y con eso consiguió el dinero que necesitaba y hubo unos cineastas franceses que hicieron lo mismo con una película y así cuando no existía internet se hacía pero se tenía que hacer con papeles y de manera muy compleja ¿no? dime ¿no? hola Flores y yo la generación de televisión necesita cada suerte para la marcha de la sociedad sí crowdfunding bueno eso en la parte de la gente lo que os comento de economía colaborativa y demás ¿cómo trasladamos eso a las empresas? las empresas también han estado haciendo esto pero no con la gente sino con otras empresas y entro más ya en el porque lo que he comentado de la estatua de la libertad de la parte de crowdfunding es mucha gente que aporta dinero la libertad que supone pero falta falta otro concepto ¿no? que es el concepto de preventa si lo asemejamos a la estatua de la libertad sería ¿quieres ir a la inauguración de la estatua de la libertad? paga un dólar pero la estatua de la libertad no va a estar construida hasta dentro de un año pero ya te estamos vendiendo la entrada ¿no? ese es el concepto de la preventa bueno pues la preventa ya lo llevan haciendo las empresas mucho tiempo pero lo hacían con otras empresas no con particulares en concreto BlueSense que es un fabricante de electrónica español el primer producto de electrónica que fabricó como no consiguió que se lo financiaran los bancos consiguió que una empresa se lo precomprara es decir le hiciera una orden de compra y con esa orden de compra se fue a un banco y el banco se lo financió es decir le hizo una preventa a un cliente y el banco le adelantó el dinero por así decirlo en este caso lo que yo propongo es que sea el banco perdón que sea la gente misma la que hace la precompra también está el crowdsourcing que es un anticipo del crowdfunding que es cuando la gente se organiza para hacer cosas a través de internet en este caso es una web que se llama Innocentive en la que se publican problemas científicos que las empresas no son capaces de resolver en este caso farmacéuticas y laboratorios que no son capaces de resolver problemas científicos y acuden a la comunidad científica para que resuelva esos problemas y a cambio de ese trabajo realizado le dan una recompensa ahí lo pone pues la recompensa 60.000 dólares y el plazo está hasta el 7 23 del 7 de 2013 y se explica cuál es el problema y el que lo responde se lleva la recompensa entonces combinamos la parte colaborativa trabajar de manera colaborativa para conseguir un objetivo común con la parte de las recompensas y además lo unimos con una gran tendencia que existe en este momento en internet que es la economía colaborativa que se basa en la confianza que tienen las personas entre ellas para poder hacer cosas de manera común incluso para participar en negocios o incluso para prestar dinero ahí en la parte de izquierda está los ejemplos de economía colaborativa en los que se disintermedian a empresas pues de los que vienen ahí se disintermedia al mundo del transporte con empresas como Blablacar donde la gente comparte coche para viajar o al sector hotelero como Airbnb donde la gente comparte espacios de su casa con otras personas y todo eso es lo que denominamos economía colaborativa donde la gente confía en otras personas para hacer cosas que antes tenían que hacerse con empresas y ahora se hacen con personas aquí hay un problema que es el tema fiscal por así decirlo sería competencia desleal si estas personas no declararan y no pagaran impuestos pero si el que gana dinero porque otras personas suben en su coche o porque alquila una habitación de su casa si paga los impuestos igual que pagan las empresas pues eso al final acaba siendo economía y eso es una gran tendencia importante ¿por qué estos modelos de negocio están funcionando? porque la gente confía ya incluso más en otras personas que en las empresas o al menos porque la gente confía en otras personas os digo compartir coche y algunos a lo mejor diréis yo no estoy dispuesto a subirme en el coche de otra persona o que alguien se suba en mi coche porque a saber que me va a hacer me puede robar bueno pues si la gente está haciendo eso es porque confía en las otras personas y eso es gracias a las redes sociales las redes sociales lo que nos han dado es ese nivel de confianza con otras personas hasta el punto de que hay gente que se casa con otra persona que ha conocido en las redes sociales o en internet hasta ese extremo os podéis imaginar y hay un elemento muy importante que es la reputación cuando tú entras en el perfil de una persona en la red social conoces su reputación ves quiénes son sus amigos los contenidos que publica los temas de los que habla y eso te da una imagen bastante fiel de cómo es esa persona siempre puede haber falsificadores pero esos son los menos casos y sobre todo esa persona que es la que está exponiendo su reputación no puede arriesgarse a cometer un error imaginaros que vosotros os vais en un viaje con otra persona le robáis el móvil y esa persona va a todos vuestros perfiles en las redes sociales y dice que sois unos ladrones eso os va a perjudicar mucho y en redes sociales como LinkedIn donde están tus compañeros de trabajo tu jefe pues eso no lo puedes asumir como en las redes sociales la gente la mayoría de la gente sí que publica sus perfiles reales esa cuestión de la reputación hace que estos modelos funcionen todo eso trasladado a el dinero está haciendo que los préstamos peer-to-peer es decir los préstamos entre personas estén cogiendo un volumen muy importante que incluso le está dando miedo a los bancos y por eso la semana pasada se ha empezado a intentar regular el crowdfunding en las dos modalidades que implican inversión por así decirlo que es la de préstamos entre personas y el equity crowdfunding que luego os voy a explicar los préstamos peer-to-peer son empresas que facilitan que unas personas presten dinero a otras eso es lo que llevan haciendo los bancos toda la vida lo que pasa es que el banco decide en quién se invierte el dinero y en estas personas en estas empresas es la persona la que decide en qué empresa decide hay una plataforma que se llama Kiva que es para proyectos solidarios podríamos decir donde hay millones de personas participando y financias pues una panadería en Senegal o una zapatería en la India y es un préstamo que luego se te devuelve eso luego lleva traído a España por así decirlo para empresas de España pues hay empresas como Comunitae que prestan dinero pues para que una empresa pueda comprar una máquina o para que pueda realizar una expedición comercial a un país o para muchas cosas son los préstamos peer-to-peer en Estados Unidos hay una empresa que se llama Lending Club que está participada por Google que financia proyectos o que presta dinero a personas y a empresas por miles de millones de dólares para que os hagáis una idea de la trascendencia que tiene esto y hay otras plataformas como Prosper y Zopa que tienen también unas cifras espectaculares en España esto es una cosa todavía pequeña pero es una tendencia importante que ya le da suficiente miedo a los bancos como para que haya para que hayan presionado al gobierno para que regule este sistema incluso el gobierno pues ha puesto unas condiciones que son tan estrictas que pueden hacer inviable este tipo de plataformas en todo caso eso se está negociando para que sea para que no llegue a ser así bueno con todo eso llegamos ya a explicaros lo que es el crowdfunding cómo funciona y cuáles son los casos de éxito y que podemos aprender de esto vamos a hablar sobre todo del modelo de recompensas es decir la persona que tiene una idea la publica en una web y ofrece recompensas en función de las aportaciones que le realice la gente la recompensa más habitual es el propio producto que va a desarrollar la empresa no tiene por qué ser un producto físico que se pueda tocar como esto que es un reloj puede ser una película un documental una obra de teatro una escultura un videojuego un libro cualquier cosa de temas culturales o empresariales productos incluso servicios a través de internet como una aplicación para el móvil para controlarte tus niveles de azúcar si eres diabético yo que sé por decir mil opciones que hay entonces la recompensa es obtener ese producto en cuestión ya sea físico o virtual y otras recompensas asociadas que intentan motivar a la gente para que participe muchas de esas recompensas son emocionales si tú me ayudas a hacer esto realidad pues por ejemplo si lo que estás es grabando una película el mayor caso de éxito en España hasta hace muy poco era una película que se llama el cosmonauta y daba distintos tipos de recompensas aparecer en los títulos de crédito de la película participar en una escena de la película yo es que sé una serie de cosas incluso daba la posibilidad de tener beneficios si la película iba bien en una modalidad de crowdfunding que se llama préstamos en participación pero la recompensa principal era poder ir al estreno de la película eso por simplificar mucho en el caso de este reloj que es el primer gran caso de éxito de crowdfunding online a través de una plataforma que se llama Keystarter fue el primer el primer proyecto que consiguió ventas por valor de un millón de dólares es un reloj bueno en realidad no es un reloj es una pulsera para poner un reloj bueno una pulsera para poner un iPod lo que se ve de colorines esos iconos son de un iPod en realidad el diseñador lo que hizo es una pulsera y el iPod lo tenías que poner tú por así decirlo solo tenías que comprar a Apple bueno pues lo más interesante de este proyecto es que el diseñador que hizo esto no tenía ni siquiera un modelo de esa pulsera solo tenía un dibujo lo publicó en una web que se llama Keystarter y hubo miles de personas que lo compraron esa persona recaudó un millón de dólares lo fabricó y lo distribuyó y se lo entregó a las personas que lo habían precomprado y esto nos indica que no tenemos que tener miedo a lo de contar la idea que nos la copien porque el que ha tenido el beneficio de un millón de dólares es sido esta persona que en el modo tradicional habría tenido que hacer una patente buscar un fabricante arriesgarse a fabricarlo sin que la gente lo comprara buscar canales de distribución y en el modo crowdfunding ya tiene el canal de distribución que es Keystarter no tiene que gastarse nada porque hasta que no reciba el dinero de la gente no lo va a fabricar por lo tanto pues es un modelo mucho más ligero y mucho más adaptado a las posibilidades que te ofrece ahora mismo la tecnología e internet ¿vale? ¿no le da tiempo a los que copian a copiar? sí o aunque te copien tú ya has vendido un millón de dólares por eso que no lo vendes antes claro lo vendes antes bueno y el siguiente caso nos demuestra que Kickstarter luego hablaremos de es una estafa sí pero no hay no está habiendo estafas ¿vale? por lo que os decía antes de la reputación si tú eres un diseñador pones ahí tu perfil en las redes sociales te grabas un vídeo muestras un montón de cosas de ti si estafas no vas a volver a hacerlo porque ya estás marcado para siempre puede haber puede haber puede haber gente que suplante identidades y todo eso pero ya hablamos de sofisticar mucho el tema lo bueno es que se han financiado proyectos por valor de un billón de dólares es decir mil millones de dólares solo en Kickstarter que luego hay otras muchas plataformas se han financiado más de 50.000 proyectos han aportado dinero más de 5 millones de personas solo en Kickstarter que es un porcentaje de todo el crowdfunding y solo hay un caso muy sonado de un de esto que comentas ¿no? de alguien que se va con el dinero que era alguien que iba que vendía carne de un animal que se llama Kobe que no sé lo que es pero bueno si buscáis carne de Kobe sale por ahí el escándalo ¿no? 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 bueno pues pues si buscáis escándalo Kickstarter carne de Kobe solo hay ese caso hay otro caso de una persona que decía que aportaba el dinero pero luego lo retiraba y se quedaba con el producto pero no pagaba ¿no? es porque en el crowdfunding hay unas normas por así decirlo para que la gente que desconfíe del proyecto pueda retirarse la primera es si pagas bueno primero no te cobran hasta que no se consigue la cantidad mínima necesaria para poder hacer realidad el proyecto si estos decían que necesitaban 50.000 dólares para fabricar el reloj hasta que no se consiguen esos 50.000 dólares nadie paga ¿vale? eso es el mínimo que pones segundo si pagas con tarjeta de crédito tú puedes revertir el pago si desconfías imagínate que estos que hacen el reloj este reloj se llama Peebel hacen la campaña consiguen 10 millones de dólares de preventa que es lo que consiguieron ha sido el mayor caso hasta el momento en Kickstarter consiguen 10 millones y al día siguiente de acabar la campaña la cuenta de Twitter la cierran dan de baja la web no contestan el teléfono no responden los emails pues ha sido un fraude y entonces tú llamas a tu banco y retiras el pago ¿vale? eso siempre se puede hacer ¿el qué? si es un fraude si te ha más cerca lo aviso sí, sí, eso es entonces que no hace falta que desaparezcan los si tú tienes indicios de que es un fraude puedes decir a tu banco oiga retíreme este pago porque no confío en él ¿no? entonces ya os he ido contando cómo funcionan estos modelos lo interesante de este de este caso es primero que han hecho una cosa o sea unos emprendedores han sido capaces de hacer una cosa que nadie había hecho hasta ahora que es un reloj inteligente ¿no? el smartwatch no lo ha inventado ni Google ni Apple ni Amazon lo han inventado unos emprendedores en su garaje ¿no? lo cual indica que gracias al crowdfunding está pudiendo empezarse a hacer nuevos proyectos nuevas iniciativas que hasta ahora solo estaban eran capaces de hacer las grandes empresas ¿no? segunda cosa interesante que nos indica Peeble es que cuando eres capaz de crear un ecosistema alrededor de un producto puedes llegar a hacer cosas muy importantes porque vender 10 millones de euros en relojes es muy complicado bueno 10 millones de dólares es muy complicado pero si creas un ecosistema de aplicaciones igual que el ecosistema que creó Apple de aplicaciones en el iPhone Peeble ha creado un ecosistema de aplicaciones tiene una API los desarrolladores pueden hacer aplicaciones y obtener un beneficio también de las aplicaciones que se venden para Peeble pues para sincronizarlo con la aplicación para correr o para sincronizarlo con un medidor de pulsaciones cardíacas en fin con todo tipo de cosas tiene una API que es un sistema de programación para poder hacer aplicaciones y el planteamiento es las recompensas tienen que tener ese valor añadido no puedes pensar solo voy a hacer un reloj y lo voy a vender porque eso es lo que se ha estado haciendo siempre voy a hacer un reloj voy a crear un ecosistema un caldo de cultivo para que se puedan hacer muchas más cosas y eso lo vemos con proyectos también españoles que también los españoles podemos hacer casos muy relevantes en plataformas como Kickstarter y demás la mayor recaudación hasta el momento en una plataforma española que es Lanzanos son casi 700.000 euros en un juego de mesa que se llama HeroQuest que es un juego de mesa de estrategia de proyectos españoles en Kickstarter tenemos L8 que es esa caja de luces que se conecta con el ordenador a través de bluetooth igual que lo del reloj de antes el reloj de antes se conecta con el ordenador y muestra mensajes en la pantalla del reloj de lo que pasa en el ordenador te ha llegado un email te han hecho un retweet lo que sea en este caso con la luz lo que llega al ordenador se puede programar para que se muestre en la luz y eso que queda un poco raro con la cajita esa imaginaros que lo trasladáis a una pantalla de LEDs en una pared por ejemplo en una sala de exposiciones o lo trasladáis incluso a las luces que se muestran en un edificio por ejemplo en Madrid en una de las cuatro torres en Navidades todas las luces de una de las paredes de todo el rascacielos estaba con luces que simbolizaban el Tetris representaban un árbol de Navidad bueno miles de cosas que han tenido que programar específicamente pero con este sistema ya viene hecho porque lo que esta gente de L8 ha inventado es una API para que la gente pueda programar cosas con la luz pueda reflejar lo que se ve en los ordenadores en la luz publicaron esa idea en Keystarter y vendieron esto por valor de 200.000 dólares imaginaros ir a un banco a decirle que queréis hacer esto pues la mayoría no se lo habrían creído pero ya imaginaros esto que aunque se ve un poco oscuro es una almohada para echarte la siesta en la biblioteca se llama ostrich pillow y es un invento de unos españoles es el bueno es el equivalente de la batamanta ¿no? ¿sabéis la manta esa que tiene brazos para para que puedan manejar el mando a distancia cuando estás tumbado en el sillón? pues este es el equivalente de la batamanta pero de los españoles ¿no? para echarte la siesta en la biblioteca imaginaros financiar eso de una forma convencional ni con inversores ni business ni nada en Kickstarter 200.000 dólares vendidos de la ostrich pillow que son unos unos arquitectos que tienen un estudio de arquitectura y se les ocurrió hacer esto lo subieron a Kickstarter bueno pues ya han hecho la ostrich pillow light que es una que se pone en el cuello que luego te la puedes subir y te tapa los los ojos y apoyas así o en el respaldo lo que sea pues ideas locas y para que veáis que no tiene por qué solo cosas de electrónica cosas interesantes que tenéis que saber del crowdfunding por las estadísticas que ya tenemos lo primero lo que más se financia no son cosas de electrónica o cosas de tecnología lo que más se financia son películas libros obras de teatro videojuegos cómics todo tipo de cosas es decir está enormemente diversificado no es solo tecnología de hecho lo que menos se financia es tecnología aunque los mayores casos de éxito sean de tecnología pero te encuentras muchos proyectos de cientos de miles de euros de cosas bueno ha habido películas que se han financiado películas que han ganado Oscars que se han financiado con crowdfunding en España en los últimos Goya ha habido un documental o una película financiada en crowdfunding eso lo primero se financia todo tipo de cosas lo segundo se financia un alto porcentaje de las cosas que se publican es casi el 50% el 47% o el 48% de los proyectos que se suben a plataformas de crowdfunding llegan a tener éxito ahora no llegan a millones de euros o cientos de miles de euros en la mayoría de los casos hay que ponerse cantidades alcanzables para al menos lograr una cantidad pero si pones si vas a hacer un libro y te pones 3.000 euros pues es fácil de alcanzar si vas a hacer una película y te pones 30.000 euros pues si lo haces bien también otro dato interesante que tienes que saber es que en los primeros días es cuando se decide el éxito de la campaña esto es por lo de nadie entra en un bar vacío tienes que generar mucho movimiento al principio tiene que haber vidilla en la campaña por eso es muy importante que motives a la gente cercana al friends and family que tus amigos sean los primeros en participar para que se vea que hay algo de dinero que esa gente lo empiece a hacer viral empiece a darlo a conocer y participe mucha más gente y luego tienes que saber que la plataforma de crowdfunding no es la clave del éxito es decir que lo hagáis en Kickstarter en Indiegogo en Lanzanos en Verkami o en la que sea podríamos decir que da casi igual lo importante es lo que seas tú capaz de hacer para dar a conocer tu proyecto la viralidad que consigas hacer que muchas veces depende de la estrategia que hayas diseñado antes de lanzar la campaña donde hayas pensado que lo publiquen en qué blog con qué blogs vas a hablar con qué medios de comunicación vas a hablar a qué eventos vas a ir a contarlo en fin todo lo que es la estrategia de marketing también es un tema muy interesante y es que el crowdfunding dime si eso es en España todavía muy poca gente pero igual que las agencias de marketing que te ayudan a hacer una campaña de SEO o de SEM de lo que sea en internet pues cada vez va a haber más agencias de crowdfunding una comisión de 5 el 3 el 7 depende de lo que te aporten la plataforma se lleva una comisión no se llevan una comisión y van solo a éxito claro si no tienes éxito no pagas lo que os iba a decir el crowdfunding es una manera ideal de lanzar un producto un proyecto ¿por qué? porque te obliga a hacer el marketing ¿cuál es el problema de los emprendedores que lanzamos el proyecto o el proyecto y no ha pasado nada? es decir el día que ya lo tienes terminado todo listo nadie lo sabe nadie lo compra nadie lo conoce sin embargo en el crowdfunding estás obligado a hacer el marketing por lo tanto si quieres hacer algo o sea si tienes una idea en la cabeza plantearte hacerlo a través de crowdfunding te va a obligar a poner toda la carne en el asador y además muchas veces rápido porque la campaña de crowdfunding tiene que durar en torno a un mes no puedes pasarte seis meses en la campaña tienes que planificarlo que te puede llevar unos tres meses lo lanzas y en un mes tienes que darlo todo y después ya llega la parte de fabricación o de producción entonces os comento mi caso concreto ahora os diré los proyectos que yo he hecho de crowdfunding yo llevo escribiendo en un blog diez años y llevaba mucho tiempo planteándome escribir un libro pero no me atreví a dar el paso porque me tenía ese miedo de decir vale a la gente le gusta lo que escribo en el blog pero no sé si le va a gustar que escriba un libro entonces para mí el crowdfunding ha sido la forma de tomar la decisión de escribir un libro en lugar de arriesgarme y dedicarme tres meses a escribir un libro lo que hice fue publicar una campaña de crowdfunding es decir quiero escribir este libro y vais sobre esto y cuando vi que la gente empezaba a comprarlo me puse a escribirlo es más hasta que no vi que ya había suficiente volumen y que yo iba a alcanzar la cantidad que creía adecuada para escribir el libro para dedicarle un tiempo a escribir el libro no lo hice el tema es que a mí el crowdfunding me ha servido no sólo para lanzarme a escribir un libro sino para hacer todo lo que es la campaña de difusión y demás tú cuando escribes un libro pues qué es lo siguiente que haces cómo te pones a darlo a conocer la campaña esperaba conseguir 3.000 euros conseguí 4.500 euros que para un libro pues en preventa está muy bien ese es un poco el planteamiento como os he dicho el crowdfunding vale para todo tipo de productos y vale para también cosas que no sean tan llamativas como las que he estado comentando ahora en este caso pues es un tema de domótica la domótica lleva existiendo un montón de años no sé si alguno habéis hecho alguna vez algo de domótica pues esto es un proyecto de domótica para controlar la luz la temperatura el consumo de energía dentro del hogar lo que pasa es que para poder hacerlo desde el móvil con una aplicación y demás lo publicó en la plataforma Indiegogo que es la segunda más importante del mundo y consiguió 113.000 dólares y es una empresa española lo bueno de este caso es que esto es una empresa que estaba buscando financiación y no la conseguía y ahora que ha publicado el proyecto en Indiegogo que ha vendido bueno querían conseguir 90.000 euros que pone ahí 90.000 gold y arriba pone founders 363 ha habido 363 personas que han prepagado por estos aparatos de domótica ahora esta empresa se va a un inversor y el inversor tiene mucho más claro invertir en este proyecto porque ya ha sido el propio mercado el que ha validado la idea ¿vale? y otro tema importante es la evolución del crowdfunding hacia un modelo de equity es decir de participación en las empresas lo que hemos estado viendo hasta ahora son modelos de recompensas los modelos de equity es que el que aporta el dinero no solo obtenga el producto o una serie de servicios asociados con el producto sino que además obtenga acciones de la empresa ¿y por qué está esto? bueno primero porque existe una necesidad lo hemos estado comentando pues las empresas tienen necesidad de inversión no hay inversores para todo el mundo o no hay inversores para todos los proyectos pues que sean las personas las que lo financien pero es que además se da una situación que obliga prácticamente al equity crowdfunding es un emprendedor tiene una idea la publica en una plataforma de crowdfunding la gente le aporta dinero y ese emprendedor al cabo de unos meses o de años vende su empresa y los que la han ayudado a financiarla no obtienen nada de la venta incluso podrían salir perjudicados imaginaros que estos que han hecho Mater que es un sistema para publicar blogs imaginaros que fuera Wordpress que es el sistema para hacer blogs ¿no? vosotros pagáis para utilizar Wordpress a través de crowdfunding ¿no? precompráis para utilizar Wordpress y Wordpress lo compra Google y Google lo cierra al año siguiente y vosotros habéis pagado y os habéis quedado sin el servicio porque sabéis que Google muchas de las cosas que compra luego las cierra ¿no? porque las compra para utilizar la tecnología para otra de sus cosas para quitar competencia porque tiene un capricho yo que sé por mil cosas ¿no? bueno pues eso ha pasado por ejemplo con Posterous Posterous era un servicio para crear blogs desde el email es decir tú escribías un email lo mandabas a una dirección de Posterous y se publicaba en un blog en lugar de tener que andar entrando en el blog directamente desde el email lo mandabas y se publicaba Posterous lo compró Twitter y lo cerró y todos los usuarios de Posterous se cabrearon un montón y aparte de pagarla con Twitter la pagaron con los creadores de Posterous por haberlo vendido los creadores de Posterous han hecho ahora una campaña de crowdfunding para hacer Postgeben que es un donde se comprometen a no venderlo y a darle participación a toda la gente que ayude a hacer lo posible bueno el primer caso donde ha pasado esto es Mater que es esto que veis aquí que lo ha comprado Medium que es una empresa de los fundadores de Twitter es una esta empresa este Mater lo hizo un tío que no está por ahí el nombre consiguió que 2.566 personas prepagaran por este producto consiguió 140.000 dólares que se gastó en programar esta aplicación y va y lo compra otra empresa y probablemente le paga unos cuantos millones de dólares porque en Estados Unidos se manejan muy bien pero esas 2.566 personas no han visto más allá de la utilización del producto incluso podrían correr el riesgo de perder el poder utilizar ese producto si Medium decide cerrarlo por lo tanto se hace necesario el Equity Crossfunding es decir que esas 2.566 personas además tengan acciones de la empresa por eso el Equity Crossfunding tiene que proliferar existir y ya existen plataformas como The Crowd Angel en España que acaba ayer o antes de ayer dijo que paraba la actividad ante la incertidumbre que hay con el tema de la ley del Crossfunding ¿vale? Una pregunta Javier que va porque no sea rápido yo como menos en el tema de tecnología y todo esto es muy perdido lo dice el Equity Crossfunding entiendo que tienen que ser como accionistas que entran en la empresa si el Crossfunding son partículas tú inviertes en algo que todavía no se ha producido que obtendrás luego como recompensa eso es mi pregunta Javier te he dicho que hay un periodo de captación que es un mes aproximadamente no sé lo conozco las bases y luego ¿cuál es el periodo de transformación o elaboración del producto o si hay cláusulas que durante la transformación o elaboración se tienen que respetar? No está estipulado lo tienes que decir o idealmente lo deberías decir pero por ejemplo en el caso de Peeble el compromiso era 6 meses en 6 meses tenías que tener el reloj en tu casa ¿qué pasó? que vendieron tantos que era imposible eso es cuanto más ahora hay productos en los que te muestran hasta los planos de los de los circuitos electrónicos y otros donde simplemente te ponen ahí un vídeo sí y entonces no hay un no hay tanto compromiso ya ahora termino con él Peeble decía 6 meses y tardó un año al principio hubo revuelo porque la gente se cabreaba porque quería el reloj pero que hizo muy bien Peeble que en esos 6 meses de diferencia la gente no tenía el reloj pero se le prometió que iba a tener un reloj mucho mejor porque mientras las fábricas en China fabricaban el reloj los creadores de Peeble estaban mejorando el software que funcionaba en el reloj de forma que la gente ha tenido que esperar 6 meses más pero sin embargo ha tenido un reloj mucho mejor entonces cuando tú lanzas una campaña lo que si te vas a retrasar en entregar el producto tienes que demostrar a la gente que te está retrasando porque realmente es necesario y que le vas a dar un mayor valor añadido ¿vale? ¿y si en vez de por ejemplo pedir dinero a cambio de producto o de servicio pide dinero con la opción de devolverlo? eso es un préstamo son los peer to peer que os he comentado ¿vale? que cuando he hablado de comunitae de lending club de Zopa y Prosper en todo caso hay esos son lo que se denomina peer to peer lending o crowd lending y hay múltiples formas de funcionamiento hay algunas donde tú dices yo le presto el dinero a esta persona por ejemplo a un estudiante en Estados Unidos es muy habitual los estudiantes tienen que pedir préstamos para estudiar igual que aquí pedimos un préstamo para comprarnos una casa allí piden préstamos para estudiar tú puedes elegir a qué estudiante le prestas el dinero por ejemplo dices pues este chaval que va a estudiar medicina y como yo creo que la medicina es un buen trabajo pues me lo va a poder devolver y hay otras plataformas donde prestas el dinero de manera diversificada tú prestas mil euros y esos mil euros se reparten entre 100 estudiantes para diversificar el riesgo hay multitud de formas de funcionamiento ¿Pero Indiegogo por ejemplo la plataforma que se puede hacer de esa manera? No Indiegogo Kickstarter Lanzanos Verkami las más conocidas y populares son de recompensas las de crowdlending o peer-to-peer lending son comunitae Lending Club Prosper Zopa y luego están las de equity crowdfunding que son las que entro ahora que es cuando la persona que pone el dinero se convierte en accionista de la empresa lo que pasa es que no se puede ser accionista cientos o miles de personas no pueden ser accionistas de una empresa si esa empresa no cotiza por así decirlo en bolsa no ha hecho una OPV por lo tanto hay que poner un intermediario es decir se crea un fondo de inversión que es lo que tiene The Crowd Angel The Crowd Angel está gestionado por una empresa que se llama Inverready que tiene un fondo de inversión todos esos particulares invierten en ese fondo de inversión que está acreditado para gestionar inversiones de particulares y ese fondo es el que invierte a su vez en las empresas en las que invierte The Crowd Angel una de las empresas la primera empresa que se financia en The Crowd Angel es Brain Seas que es una de las empresas en las que yo participo en todas estas fiestas al final todo esto son como cooperativas virtuales si son formas de llevar a internet cosas tradicionalmente existían las cooperativas asociadas a la gente y esto es una cooperativa virtual totalmente y como y antes estaba acompañando con él como las como lo llamáis las de moros y cristianos las comparsas pues lo mismo para comprar esos edificios tan chulos que tienen las comparsas ha habido que hacer crowdfunding con las cuotas de los socios se ha comprado eso ¿cómo? 12.000 personas con el tema ¿para qué hay 12 comparsas? bueno pues esto llevado a internet es más escalable y más accesible para todo el mundo ese es el planteamiento ¿no? hay otra hay otra hay otra modalidad de crowdfunding que se llama cuentas en participación y que soluciona un problema el problema este de lo de la salida a bolsa las cuentas en participación es que tú tienes acceso a los beneficios de la empresa en la que has invertido pero no eres accionista esto es lo que se ha hecho en la industria del cine el productor de la película no es propietario del estudio o no es accionista del estudio que realiza la película es decir el inversor participa en la película pero solo por los beneficios que va a reportar no tiene no es accionista o no es dueño de la empresa que que va a grabar la película no tiene capacidad de decisión por así decirlo en quienes son los actores pero tiene acceso a los beneficios no menciones esa palabra por favor cuentas cuentas en participación ese es el concepto si la empresa da beneficios los las mecenas que han participado en la campaña se llevan una parte de los beneficios ese es el ese es el formato y es el que está desarrollando una plataforma que se llama Seed Quick en la que yo participé en la colaboración en la fundación en la puesta en marcha y que ahora es propiedad de Lanzanos Lanzanos se va a quedar en la parte de recompensas y Seed Quick se va a quedar en la de equity crowdfunding y la de cuentas en participación aquí os he puesto bueno ahora vuelvo a esta aquí están explicadas las distintas modalidades desde donaciones para proyectos solidarios recompensas todo lo que hemos estado viendo de los relojes y todo esto las acciones es decir el equity crowdfunding los préstamos que es el peer-to-peer lending o el crowdlending y los beneficios que son las cuentas en participación que os he contado al final eso son las cinco opciones de crowdfunding que hay en este momento la ley que está preparando el gobierno regularía las tres últimas las dos primeras no por lo tanto plataformas como Lanzanos y demás no se verían afectadas inicialmente aunque yo considero que de manera secundaria si se pueden ver afectadas porque la evolución lógica es que un proyecto financiado a través de modalidad de recompensas posteriormente evolucione a una modalidad de equity cuando necesite crecer en todo caso se verá y lo que se espera es que la ley esta del gobierno no sea tan exigente como se ha planteado inicialmente para que no sean inviables las plataformas de crowdfunding ¿vale? hay plataformas de crowdfunding en las que en lugar de aportar dinero convencional euros o dólares se aportan bitcoins pero bitcoin no tienen una relación directa con el crowdfunding es otra moneda otra forma de funcionar con el dinero ¿no? las claves lo que os he dicho de la idea la viralidad cómo lo cuentes cómo motives a la gente con tu proyecto al final no puedes no es pedir limosna no puedes plantearlo así pero sí que tienes que hacer a la gente partícipe de que es un proyecto que te ilusiona que te emociona y que la gente te puede ayudar a hacerlo realidad y eso es una motivación muy importante para la gente hay gente que participa en los proyectos de crowdfunding por solidaridad podríamos decir aunque no sean cosas solidarias sino por ver cómo un emprendedor hace realidad su idea y muchas veces se compran cosas que realmente no se necesitan bueno como en la mayoría de los casos que compramos cosas que no necesitamos pero que es el planteamiento la viralidad que os he dicho lo de nadie entra en un bar vacío que la gente sea la de que la que cuente el proyecto diga he participado en esta campaña de crowdfunding mira que chulo esto que me he comprado todo esto definir bien las recompensas que sean valiosas Lánzanos tiene un artículo muy bueno de fallos a la hora de definir las recompensas porque la gente es muy cutre definiendo las recompensas te da una pegatina y te pide 30 euros pues una pegatina si te va a costar 30 céntimos no sea rácano da una cosa que valga 10 euros por lo menos si te vas a llevar otros 20 de margen entonces definir bien las recompensas y involucrar a la gente en las recompensas es decir que se sientan partícipes del proyecto con cosas como lo de las APIs que os he comentado es decir que la gente pueda construir cosas basado en lo que tú estás haciendo luego tener un prototipo que no es estrictamente necesario como el caso del reloj ese del principio que era simplemente un diseño hecho por ordenador ni siquiera había prototipo pero bueno el prototipo puede ayudar eso que se ve ahí es una impresora 3D precisamente uno de los mayores casos de recaudación de crowdfunding hasta el momento es una impresora 3D pues hay mucha vinculación y luego tener un buen vídeo no lo voy a poner entero pero es que como no tengo audio no si tengo audio ¿qué? no, no tengo audio pero bueno es un vídeo donde se ve donde se ve la importancia que tiene hacer un buen vídeo nada como no lo vais a oír tampoco bueno estos chicos lo que han hecho ha sido bueno hacer un vídeo muy viral porque es muy muy divertido lo echáis un vistazo luego en casa se llama presi y es un botoncito para controlar el móvil de manera analógica en lugar de tener que estar haciéndolo con la pantalla por si queréis apuntaros el nombre se llama presi y es ese ese botoncito que se conecta en el móvil y que la gracia está en que eso es una aplicación para poder controlar cosas del móvil por ejemplo llamar por teléfono dándole a un solo clic como se hacían antes las cosas con los teléfonos bueno lo interesante de esto es que tiene su propia API para poder controlar el teléfono con gestos podríamos decir y fijaros que por un simple botoncito en Kickstarter han vendido a 28.800 personas por valor de 695.000 dólares veis una cosa enormemente sencilla el volumen que se puede llegar a conseguir ¿dónde está la gracia? en definir adecuadamente las recompensas y fijaros todo esto que se ve en un lateral son las recompensas fijaros que hay recompensas de valor por valor de mil dólares y que ha habido gente que ha pagado mil dólares para poder tener la API para poder programar cosas con este botoncito para que vierais que esto no solo son cosas tecnológicas y demás aunque la almohada que os he puesto me he encontrado con este proyecto ya que estamos en la zona del calzado pues esto son unas plantillas para zapatos en Kickstarter 41.000 dólares vendidos a 1.900 personas todavía no ha acabado la campaña quedan 5 días para terminar esperaban conseguir 4.500 dólares y han conseguido 10 veces más casi 10 veces más vendiendo plantillas para zapatos y no es no es nada bueno se ve muy oscuro pero hombre algo interesante tendrán que tener no son las que venden en los chinos claro bueno veis muy importante el emprendedor motivando el mismo a la gente para que participe parece que es una plantilla para que no tengas que llevar calcetines o algo así bueno aquí abajo están veis aquí están las plantillas cómo están diseñadas el material que utilizan varios vídeos versiones para niños porque veis hay que explicarlo todo perfectamente o sea el proyecto está currado desde luego bueno pues así se monta una campaña y se vende una cosa tan sencilla como unas plantillas pues 40.000 dólares ahora con ese dinero lo fabrica lo vende y tiene dinero para poder dedicarse a eso a conseguir distribuidores a vender a través de tiendas online en fin el crowdfunding no acaba el día que entregan los productos sino al contrario empieza la parte ya de distribución normal o empieza a hacer otras campañas de otro tipo de cosas bueno pues con esto ya termino os enseño los los dos proyectos de crowdfunding que yo he hecho Emprender Ligero que ya os he comentado y el que estoy a punto de finalizar que termina el sábado que es una guía de inversión en startups donde cuento con pelos y señales todo lo que os he estado contando hoy y además con los nombres de los inversores y todo eso esperaba recaudar 3.000 euros que era una cantidad con la que yo me sentía cómodo y llevo 22.000 euros y pico espero poder ya por compromisos que tengo llegar a 24.000 si hay suerte mañana a ver dando el do de pecho 25.000 ¿vale? o sea que también pues se pueden hacer cosas lo importante de esto no son los 22.000 euros lo importante es que yo antes con mi blog no tenía forma de ganar dinero ha habido una época que en la publicidad pues funcionaba había meses que sí que se ganaba algo de dinero era interesante pero el tema de la publicidad en internet se ha hundido ¿no? y en concreto la modalidad de patrocinios que era lo que yo tenía en mi blog pues eso es prácticamente ya inviable y con el crowdfunding lo que he encontrado es una nueva forma de rentabilizar mi trabajo no puedo no puedo hacer crowdfunding de mis propios contenidos que publico a diario en el blog pero puedo hacer crowdfunding de contenidos especiales es decir esto ha sido una excusa para empezar a hacer cosas nuevas el conocimiento que he ido adquiriendo todo este tiempo publicando en un blog ahora lo lo traslado a nivel en manuales o en guías o en informes o en documentos ¿no? he conseguido el primero y ahora ya estamos planificando el segundo el segundo va a ser sobre tiendas online un manual para aprender a hacer una tienda online o gestionar una tienda online desde cero ¿no? incluso en el crowdfunding va a haber que te damos la tienda online ya montada para que tú lo único que tengas que hacer es gestionarlo ¿no? en función de lo que pagues pues distintos servicios que puedes obtener y después de ese pues uno de impresoras 3D otro de marketing marketing para startups en fin en base a lo que nosotros sabemos lo trasladamos en documentación y lo vendemos a través del crowdfunding eso es una forma en la que poco a poco se van a ir financiando cada vez más la gente que hace comunicación que hace contenidos por escrito y demás en libros hay muchísimos casos de éxito y bueno es un reflejo de ello bueno pues ahora ya sí que termino del todo os dejo mi mail me podéis escribir preguntar y también me podéis preguntar ahora lo que queráis incluso contarme vuestras ideas o lo que sea dime por lo que decías de la segunda parte que va a hacer sobre tienda online como es una empresa que por mi tema de trabajo se llama tienda animal y va de humanía son dos páginas de tienda de comercio de productos que la verdad que sería interesante que tienda animal me suena pero no ahora mismo no recuerdo de que los conozco pero el caso es que en comercio electrónico hay mucho mucha cosa que hacer y el tema de las mascotas es un gran negocio el del padre no sé esta empresa es maravilla y bueno a la factura no sé si 15 20 millones de euros empezaron dos socios venían de lanzar en esos un botón ingeniero uno argentino e intentaron lanzar al mercado un producto que era un desastre o un un no salió bien o a la idea de dos o tres fracasos llegaron porque son las mujeres de uno de ellos es veterinaria o alguna tienda por online y tal sí me parece haber visto una entrevista de ellos que se ve el almacén y todo eso sí muy bien una primicia para mi blog sí hay un caso que va a sonar porque bueno no pasa que a nivel nacional está el líder sí sí y dentro hay mucho la ibérica y luego creo que que a nivel europeo también iba a hacer competencia con no sé si ZOO no sé qué que hemos pasado sí he oído hablar el desde luego hay casos muy interesantes más temas nada más queréis ir ya corriendo bueno pues nada terminamos muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos